porque yo te digo la verdad, él sabe mucho él sabe mucho y ha remetido fuertemente con los carmenes Dios me los bendiga, ¿cómo están? bien, aquí son las dos la 1 y 45 de la tarde aquí me sacaron de la cama ya tu esposa dijo, vete vete con tus hermanos vamos a hacer las preguntas Rubi vamos a hacer las preguntas Rubi, a ver que lo opina de las que le hicimos ahorita te las hago Rubi dígame, fue la voluntad de Dios que el hombre pecara, o sea que Adán cayera, fue la voluntad de Dios un carvinista y dijo que sí yo te envié la pregunta por correo depende de lo que tú quieras llamar voluntad claro que los carvinistas le llaman voluntad no, ellos lo que llaman ellos voluntad es el decreto de ahí es que vamos porque él estuvo mencionando el decreto antes de ahí y terminó diciendo fue la voluntad de Dios que Adán pecara, pues sí dijo que sí el carvinista yo tengo el video bueno todo hay que ponerlo en balance por eso fue que entré porque quería de verdad que los balances hay que la vida hay que vivirla en balance tampoco podemos quitarle a Dios sus atributos y el atributo de Dios de la omnisciencia Dios conocía todo lo que iba a pasar y de todas maneras lo dejó pasar es distinto a lo que dicen los carvinistas que dicen que Dios causó son dos cosas distintas una cosa es que Dios lo cause otra cosa es que Dios lo permite y ahí nosotros por lo menos nos nos inclinamos a que Dios sabiendo lo que iba a pasar es que es mucho más profundo que solamente esto Dios antes de haber creado este universo tiene que haber tomado en consideración cuántos otros universos podía haber creado en el que los seres humanos este libres eligieran a Dios el multiverso de no no molinismo 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 hablemoslo hablemoslo en términos teológicos yo te lo hablo en términos para que la gente entienda porque la gente habla de de y y tirarle a los carvinistas sí vamos a vamos a darle duro a los carvinistas pero vamos a entender lo que estamos hablando también entiende porque en en el mundo de posibilidades que puede Dios haber creado quizás este es el único que servía a su propósito un mundo caído quizás este el único así que Dios cuando decidió crear tomando en consideración todo lo que iba a pasar pues entonces permitió que pasaran las cosas de esta manera pero no fue que Dios causó que Satanás se revelara que el hombre pecara porque entonces Dios sería el autor intelectual de todos los males del mundo de todos los males de todos los crímenes de todos los crímenes por ejemplo él dice que si fue la voluntad de Dios que el hombre pecara entonces dice Génesis capítulo 2 verso 16 usted lo puede leer si quiere que Dios le está dando diciendo al hombre o sea como que de todos los árboles podrá comer menos del árbol de la ciencia de bien y del mal porque el día que coma de él ciertamente volverá y por qué si fue la voluntad de Dios que pecara porque le están diciendo eso si no ellos quieren negarle la libertad al ser humano y con negarle la libertad le llengan también la responsabilidad y hacen a Dios responsable de todo lo que pase de los pocos que se salven y de los muchos que se pierdan reconciliación que bueno aquí no 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 yo quiero hablar de lo que estábamos hablando de la experiencia antes de entrar de la experiencia quiero mostrar yo una experiencia quiero mostrar la mansión de Ruby Rosado allá en la Florida he estado con Google Map y ahí está miren miren ahí está y ahí usted vía a Cesar y ahí yo no sé por qué no has puesto ahí tu bote yo no sé no mentira esta es la mansión la otra mansión que tiene John MacArthur en Arizona no me acuerdo dónde está esta cosa pero esta es la otra mansión y hay otra mansión que esa no quiero mostrar ya la foto pero para que vean que tienen dos mansiones tienen tres mansiones y por eso critican a la demás gente que tienen mansiones que tienen mansiones si ellos tienen lo mismo por qué ellos sí y la otra gente no por qué puede John MacArthur tener una mansión ah no si no la están viendo no la están viendo no 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 la estoy por qué por qué John MacArthur puede tener una mansión y Rubi Rosado no mira esa ese pequeño laguito que tiene este hombre a quién se lo irá a heredar capaz que a Will Graham se lo va a dejar entonces eso es lo que quería terminar yo en esas cosas que tienen que ver con el que Dios se lo dio que San Pedro se lo bendiga como dicen en mi barrio y se lo ganó honestamente vendiendo sus libros y sus cosas bien ahora lo que lo que no se permite es que estén este exprimiendo al pueblo y vendiéndole cuentos y vendiéndole embustes para sacarle el dinero eso sí que no se le permite pero si tú quieres vender una idea y te la compran pues bueno entiendes este yo quería entrar porque yo quería porque el hermano hace una hace una y yo 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 por ejemplo yo le voy a hablar de Rubi yo me crié en una iglesia que es prácticamente pentecostal era hablábamos lengua danzaban una iglesia pentecostal se llamaba bautista pero lo único que tenía bautista era el nombre porque todo lo demás era pentecostal o sea yo no niego las experiencias ahora la vida espiritual no se basa en experiencia y ese ese es el balance que yo creo que se debe hacer porque de la misma manera que yo le doy durísimo al calvinismo también le doy durísimo al neopentecostalismo que está vendiendo una una vida espiritual que es basada en experiencia y la y la fe no se basa en experiencia o solamente no se basa en experiencia solamente no se basa bueno el fundamento de la vida espiritual está basada en la fe no en no en en lo que en la experiencia que tú puedes tener porque de lo contrario estaríamos viviendo por vista ¿entiendes? yo creo que hay que crear el balance sí pero cuando se habla de experiencia quiero decirte algo que en el pueblo en una minuría del pueblo pentecostal ya se ha tomado como un vicio y de mi parte yo por eso es que no creo tú el que dice que tuve que vi que tuve un sueño porque sabemos que hay manipuladores por ejemplo yo he conocido gente por las redes sociales que yo pongo la experiencia de ellos porque que todo el tiempo tienen una experiencia oye pero la palabra para cuando todo el tiempo tienen un sueño todo el tiempo tienen una revelación todo el tiempo tienen una visión y se convierte en algo rutinario y ahí es cuando yo no entro como en ese como en ese en ese vamos a decirlo así en ese mundo de ellos porque ya es un vicio que ellos tienen todo el tiempo que está contando para impresionar por las redes sociales y a la gente le gusta eso pero pero si basamos la vida espiritual en las experiencias la tuya es tan buena como la mía tu testimonio es tan bueno como el mío entonces tiene que haber una regla objetiva por la que juzgamos todo ¿entiendes? ese es mi punto yo no tengo problemas con la experiencia yo creo que hay lugares bien necesitados en los que Dios está haciendo milagros el día de hoy bueno yo te digo la verdad hay gente que van a creer por algo que el Espíritu Santo alguien en ellos porque hay gente que no saben leer ni escribir y entonces ¿cómo le metemos el evangelio a esa gente? por lo que tú le digas ellos algo y que tú creías tú crees que en el primer siglo la gente a quien le estaban predicando los apóstoles eran eruditos no eran gente ignorante que seguramente tampoco sabían leer ni escribir pero llevaban la palabra por encima de los milagros llevaban la palabra yo lo que digo es muy bien lo que está faltando dentro del movimiento neopentecostal no estoy hablando del pentecostalismo clásico al cual yo tengo buenos amigos y que yo ahí yo no tengo ningún problema es a esta a esta cosa de gente que va al infierno que viene del infierno y va al cielo y que llegan allá y yo ¿qué rayo es eso? ¿dónde salió eso? ahí yo no estoy de acuerdo con eso es verdad lo que está diciendo todo el tiempo y nada más salen ellos y dejan al otro allá es verdad ahí estoy de acuerdo contigo sí entonces pues yo creo que hay que mira en la parábola si le quieren llamar parábola o el relato que hace Jesús sobre Enrico y Lázaro llega Enrico y le dice pero envía a Lázaro para que vaya y le y les diga a la gente que tú sabes que se arrepientan y qué sé yo y qué es lo que dice el Padre Abraham el Padre Abraham dice tienen a la ley y los profetas que atiendan a la ley y los profetas porque lo más importante que Dios le dio al ser humano es la palabra en la Biblia en la regla objetiva de toda verdad mírame yo te digo la verdad yo soy pentecostal te soy sincero yo no creo en todas esas cosas que salgan por ahí por las redes sociales y eso que yo lo pongo en mi canal pero yo lo pongo no es porque yo estoy de acuerdo es para que la gente vea para que la gente vea la mentira de mucha gente cómo es posible que tú fuiste al infierno y viste supuestamente a ti y yo sos allá entonces tú sales y él se queda allá porque quién eres tú para salir se queda allá no y es que además hay gente que dice que ha muerto digo si se le está establecido al hombre morir una vez y después del juicio de dónde o sea ahí es donde yo digo todos debemos juzgarlo con la regla infalible de verdad que tenemos que es la biblia ahora de que dios puede sanar una persona dios la puede sanar maranata doña hermana rosario usted no sabe que yo he vivido usted no esté juzgándome está diciendo que yo que yo no he vivido algo que usted no me conoce yo no yo no tengo paciencia con eso lo que pasa es que nunca lo he experimentado yo lo he experimentado pero mi experiencia no dicta doctrina lo que dicta doctrina es la biblia entiende lo que dicta doctrina es la biblia ya yo entendí no es que usted lo niega puede ser que yo pueda tener mi experiencia con dios pero tú me estás aconsejando que sea mejor la biblia pues claro el apóstol Pablo dice mira yo hablo lengua más que todos ustedes pero prefiero hablar cinco cinco que diez mil mira 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 el énfasis que puso Pablo en no hablar en algo que la gente no pudiera entender sino que dijo yo prefiero hablar cinco que diez mil que nadie me entienda entonces lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día son veinte personas treinta personas hablando lengua que nadie entiende nada y que es un desorden y yo digo si el espíritu santo que inspiró la biblia dice uno hable el otro escuche y por turnos que reguero es este y ahí es donde está mi problema o sea yo no tengo problemas con yo soy yo me llamo yo me considero un sensacionista lo que quiere decir es que yo creo que aunque dios sigue haciendo milagros no es la normativa para el día a día del ser humano porque nosotros caminamos por fe no por vista si pero si tú supieras que eso es un ya algo que no simplemente en el pueblo pentecostal en el 100% de lo católico de cualquier metodita es lo milagro que la gente anda buscando esos estadios se abarrotan de gente porque la gente anda dentro de los milagros si pero jesús hizo un tremendo milagro le dio de comer a 5000 hombres al otro día vinieron detrás del milagro y jesús dijo hoy lo que hay es palabras ¿saben lo que hicieron? se fueron porque a la gente no le interesa las palabras lo que le interesa es los fuegos artificiales de nuevo dios dios puede hacer milagros claro si creó todo con el poder de su palabra ¿cómo no va a poder hacer milagros? ahora cuando se enfatiza el milagro se está ignorando a Cristo no se puede hacer énfasis en el milagro la campaña campaña de sanidad porque no el mensaje de la iglesia no es de sanidad es de salvación y ese es mi gran problema con el aunque como se llama aunque dentro de ese mensaje de salvación en el entendimiento del primer siglo venía la sanidad pero no está garantizada para todos dios sana como quiere a quien quiere es el problema y ahí es donde tenemos la cosa la soberanía de dios como yo digo siempre ese a jesús una vez al ciego en juan como lo como lo sanó lo sanó tocándolo y salió pero en marcos escupió hizo lodo y se lo untó ay que horrible ya señor no no entonces dios hizo como el quiso y como y el momento que el quiso es el problema que nosotros queremos que dios nos sane en ese momento en el momento que nosotros queremos y a veces que dios simplemente nos quiere llevar para allá arriba o quiere darnos dejarnos de hacer algo igual en el caso de willy que dios lo sanó de los riñones eso es algo que dios puede hacer eso quizás otra persona necesita otra clase de sanidad quizás una sanidad emocional hay que orar por ello pero 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 como se llama o o o también hay gente yo creo yo en realidad creo que hay gente que va a apreciar mucho más una sanidad de de relación que una sanidad física o sea que dios está tratando con todos nosotros de diferente de diferentes formas y entonces y si imagínense mi mamá y mi y mi y mi tía no se hablan por años desde antes que murió mi mi abuela tiene más de 20 años de que de que se murió se fue al señor se fue con el señor si dios hace que mi mamá y mi tía se reconcilien eso va a ser un milagro y ese va a ser la mejor sanidad que ellas dos van a tener antes de que ellas también partan con el señor entonces hay cosas dios está tratando con nosotros nosotros somos de mucho multifacéticamente yo no solo una sola cosa ruby a mí alguien dijo ahí de que te habías puesto todo rojo no yo no sé qué pasa el color de la cámara no no tú 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 si salgo así imagínate otra cosa que yo quería decirle a ruby es que por ejemplo hay mucha gente que dicen que tuvieron un sueño no todos los sueños vienen de parte de dios yo quiero dejarte en claro esa esa parte ahí puede ser que hay un sueño que venga de parte de dios porque dios un dios que puede obrar por de multiforma manera pero sabemos que no todos los sueños vienen de parte de dios y ahí que no estamos equivocados que toma que como tú también dices estoy de acuerdo contigo que tomamos decisiones en bases a sueños a cosas y cometemos grandes errores por eso yo digo que que la base de nuestra vida espiritual está en la palabra lámpara a mis pies es lumbrera a mi camino la palabra es la que la que aún puede llegar hasta discernir mis pensamientos la palabra de dios muy poderosa entonces se está se está echando a un lado en muchos muchos lugares por enfatizar milagros y un peligro muy grande es atar la sanidad junto con la expiación diciendo que cristo murió por nuestras enfermedades cuando eso no se sostiene en un análisis bíblico antes de que usted siga de una explicación por qué murió cristo breve de un minuto o dos que usted cree la biblia es clara la biblia dice que dios puso en el pecado de todos fue el pecado lo que dios puso en él y pagó por nuestros pecados pagó por nuestros pecados ya y antes de antes de antes del morir como que antes del morir no entiendo la pregunta completa sí porque yo lo que creo es que cristo murió también como usted está diciendo por los pecados pero que poder tenía el pecado que ejercía el pecado en el hombre antes del morir la biblia dice que por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de dios estábamos muertos a causa del pecado ahí sí y yo también creo que el pecado tenía que tenía el pecado un poder de entregarte a ti a la muerte ahora cuando cristo viene le quita el poder como dice el apóstol pablo sí pero el último enemigo en de ser destruido va a ser va a ser la muerte quiere decir que todavía no se ha destruido nosotros vamos a seguir muriendo mientras estemos en este cuerpo cuando llegue la glorificación ya son otros 20 pesos yo estoy hablando de que si nosotros enfatizamos en milagros vamos a terminar ignorando a cristo y los milagros no son para enfatizarse cristo debe ser el centro de nuestra predicación no los milagros y hacer cultos de testimonio de lo que hacen el testimonio y la gente una vez yo oí un tipo si me pongo yo a contarle los testimonios que yo he oído un tipo que decía que se metía 5 mil dólares semanales en droga y dije pero tú eres hijo de quién de Donald Trump de Bill Gates 5 mil dólares semanales en droga que hígado sostiene eso entonces la gente amén mira que bueno es Dios no no te estás metiendo un embuste estás exagerando ¿sabes qué? predica a cristo cristo no necesita que tú exagere tu testimonio para ser poderoso prediquen a cristo los milagros si Dios sana a alguien que bueno damos gloria a Dios si Dios no lo sana pues mira pero se va para el cielo ese es el mayor milagro que podemos ver en la iglesia es la conversión de un perdido si otra cosa también que yo lo veo muy peligroso pero muy pero súper peligroso es autoproclamarse profeta yo nunca me autoproclamado profeta estamos rechazando la visión de los sueños y todo eso también estoy de acuerdo contigo yo hace unos años estuve una experiencia personal yo tuve un sueño donde yo me soñé que sobre una clínica y cuando yo desperté al otro día por la mañana me llamaron de Brasil que acá en República Dominicana querían como una persona que vaya a orar por una clínica y cuando yo voy yo no sabía que era una clínica pero yo ni me acordaba del sueño cuando yo llego al lugar era la clínica la cual yo me había soñado todo igualito esa gente se cayeron mira cayeron casi de rodillas porque todo lo que yo vi en el sueño lo vi en la clínica y le dije hay un zapacón aquí hay un cristal aquí hay una columna de hierro allí y todo fue igual la gente se quedó sorprendido yo no me autoproclamé profeta otro sueño que yo tuve fue que yo vi la muerte de un cuñado mío en la sala allá en el balcón en la sala de la casa de la suegra mía y eso fue real y yo nunca me autoproclamé profeta ahora después de esos dos sueños que fueron real que yo no lo estoy inventando Dios está ahí yo he tenido 50 mil sueños y ninguno se cumplen ahora yo me quedo callado no me pongo a promocionarlos como no promocioné los otros dos los dos que fueron verdaderos si yo me autoproclamo profeta por dos sueños reales que había pasado conmigo tuvieran desacreditado porque después yo tuve 70 mil sueños y ninguno se han cumplido porque pueda ser que Dios como le estoy hablando en su infinita misericordia Dios un Dios soberano trató conmigo sobre esa clínica para yo orar y también para advertirle a mi familia y a la familia de mi esposa sobre la muerte de mi cuñado se cumplió pero no todo se va a cumplir porque hay cosas que usted no lo hace porque o sea hay cosas que usted no lo no hay sueños que no vienen de Dios para decirlo así y quisiera yo entrar que la hermana Rosario Lara porque la hermana Rosario entró cuando entró Rubi así que yo no sé se conocen antes ella cada rato entra a nuestro ok 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 está bien hermana Rosario hermano Rosario bueno yo creo fielmente los milagros porque yo he vivido muchos milagros entonces hay cosas como dice Willy uno no la cuenta porque yo entiendo que Dios hace en cada cual según necesito tiene un propósito un propósito este yo le puse incluso en el comentario que cuando Willy desde el cero del hospital me acordé cuando uno era muchacho hermanos el que se crió en la iglesia uno salía mucho al hospital que se salía un grupo a la cárcel que salía ahora es que los jóvenes no salen no salen pero antes eso eran las iglesias pentecostales mire eso es ahí para la calle de San Eliza para los hospitales y yo viví la experiencia de ver a unos jóvenes que entramos a una sala ciega ella no estaba ahí porque estaba ciega estaba por otra cosa ella ciega y nosotros fuimos pusimos las manos oramos una simple oración como uno siempre hace entra por todos los enfermos se para le da la palabra y se va nosotros oramos por ella y no salimos bien de la sala hermano cuando vemos el corredero de médico de enfermera de gente y esa sala se puso así mirando a una ciega que recibió la vista y después uno de los hermanos se acercó a mí me dijo humildemente que a veces por eso es que yo comparto que lo dice Willy esa gente que siempre están diciendo milagros fantasiosos igual cosas lo que pasa es que ven como Dios usa a otra gente y quieren imitar pero el que Dios usa si el que Dios usa generalmente está callado no hace bulla ni nada lo puede mencionar sí pero en este caso Rubi dice que él sí cree él cree que déjeme terminar la idea la idea sí y sabe lo que me dijo ese varón un varón que andaba conmigo le digo varona cuando nosotros oramos mientras yo oraba por ella yo vi que se le conectaba a esa joven unos hilos como uno que se le iban pegando cosas que tenía en la cabeza despegada y se le iban uniendo así y cruzaba corriente oiga eso mientras él estaba orando y no le digo que no pasaron dos minutos no salimos bien de la sala cuando vimos todo eso médico y toda esa bulla y toda esa huidera viendo la muchacha ciega no sé el clado de ceguera que tenía que Dios le dio la vista entonces Dios sigue haciendo a mí misma me iban a cortar esa mano me la iban a amputar y tenía que operarme de los riñones y el señor me dijo a mí que me iba a sanar cuando me hicieron el primer estudio cuando yo fui a hacer el segundo estudio en otro sitio me salió con el mismo tumor y yo salí salí turbada y yo le dije ay señor pero tú me dijiste que tú me sanabas y yo oí esa voz que me dijo para que un testimonio sea válido se necesitan dos testigos yo no sabía yo no era muy dieta en la palabra cuando eso y después fue que yo supe que la biblia en el antiguo testamento o creo que también en el nuevo testamento que se necesitaban dos testigos para un testimonio válido y yo tenía dos estudios en dos sitios diferentes que me daban el mismo resultado y era para cirugía y yo le dije ay señor tú sabes que es una operación grande no es chiquita yo no quiero pasar por eso y el señor me devolvió mi mano porque el médico me dijo mire esa mano va para amputar y fue a través de un varón de Dios que Dios lo usó que yo crucé por su casa y entré para visitar una joven y él me dijo hermano déjame orar por usted y él no sabía el problema que yo tenía en los riñones y cuando ese varón me tocó y oró me dijo sierva mientras yo tenía los ojos cerrados y oraba yo vi que se metió una mano por el lado izquierdo él no sabía que el problema mío estaba en el riñón izquierdo yo vi una mano que sacó una cosa de ahí y no solamente eso sacó otras cosas de su cuerpo que le estaban afectando entonces lo que quiero decir es Dios hace milagros ahora Dios hace con quien quiere y tiene un propósito el problema está de que Satanás imita y en las iglesias hay una balsa de loco ahora así mismo porque hay que decirlo hay una balsa de loco y fanático que ven que Dios hizo un milagro con un hermano y quieren brillar y se inventan cosas y hay otros que están en las redes también aprovechándose y están estafando con todo esto entonces yo sí muestro y yo no voy a decir más porque se va ahí el cosa pero Dios le muestra a quien sea mire el Señor me ha mostrado mi cantidad de veces el espíritu de muerte cuando mi esposo estaba interno voy a terminar ya con eso cuando mi esposo estaba interno de COVID que hizo hasta un video despidiéndose de sus hijos hizo un video despidiéndose de sus hijos estaba con oxígeno yo siempre le mira el milagro en ningún sitio dejaban entrar familiares y caímos en un sitio que ahí dejaban entrar los familiares y todos los familiares estaban afuera en la puerta y cubierto entonces yo estaba con mi esposo ahí adentro y mientras yo estaba haciendo el culto yo dije ay mi amor entró el espíritu de la muerte y mi esposo sabe cómo Dios me ha usado porque aquí en mi casa yo le he dicho Daniel anda la muerte por aquí cerca y se murió la vecina de al lado me pasó otra vez con una joven se murió esa vecina porque yo lo siento yo lo identifico cuando él está por ahí no sé si es un espíritu yo no sé yo sé que yo sé la cosa es hermano que yo oré y reprendí y até porque me acuerdo me acordé de un testimonio de una persona también con esa situación que el señor le dijo cuando estaba en el COVID ahí interno reprende la muerte reprende espíritu de muerte aquí se mueve algo raro y eso yo lo hice y estuve orando como dos noches o tres hubo una noche que se me olvidó hacer culto con mi esposo y orar porque estaba cansada y esa noche que no oré se murió la joven de al lado entonces lo que quiero decir que Dios da experiencia es porque tiene un propósito con esa persona quizás yo no hubiese permanecido en el evangelio si Dios no me da tantas tantas cosas fuertes quizás usted nada más necesita decir Cristo te ama y ya con eso le va a estar para toda su vida tal día que vaya la presencia del señor o quizás mi testimonio ahora le está ministrando a alguien que necesita esa dosis de fe de que Dios sí hace para que siga orando por eso Dios sabe por qué da o por qué no da o con quién hace o por qué no hace ahora de que hay muchos imitadores muchos falsantes en esta época lo hay y por eso la fe ha muerto en los milagros quería decir eso amén amén no que yo quería decir ahorita que bueno según lo que yo veo Rubi me corrige que él sí cree en los milagros él cree en todo eso que es verdad y que Dios lo puede hacer es lo que dice es como que no podemos venir a buscar del señor por los pan y los peces eso es lo que usted quiere decir Rubi aparte de que el mensaje de la iglesia no es un milagro ¿cómo así? el mensaje de la iglesia es salvación el mensaje de la iglesia a Cristo la Biblia dice que Pablo fue donde los corintios y dijo y yo le prediqué a Cristo crucificado el mensaje tenemos que entender cuál era el principio de los milagros en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino haciendo milagros autenticaba su ministerio los apóstoles también esos milagros autenticaban su ministerio pero ahora se venden los milagros a montón por chavo y a la gente no quiere que tú le juzgues su experiencia la experiencia si usted cuenta una experiencia usted se está sometiendo a que se le haga juicio a ese testimonio y que se juzgue por la palabra y que yo no me la tengo que creer yo quiero que todos esos profetas se ajusten a la regla que tenía el Antiguo Testamento sobre los profetas y que cuando metan la pata y digan algo que no es que nos pongamos en una plaza y lo apedremos porque ese era ese era el castigo que había para los falsos profetas pero ahora como estamos en la gracia todo el mundo se cree profeta pero si hubiesen consecuencias por las falsas profecías que se están dando nadie le gustaría ser profeta entiende eh mire Dios los milagros que Dios hace están sometidos a la soberana misericordia de Dios Dios sanó gente que no tenía fe y Dios sanó gente porque tenían fe al ciego que estaba hablando Luis hace un rato estaba ciego que fe mostró ninguna Jesús fue y lo sanó un ciego de nacimiento no mostró fe Dios lo sanó toma pero hay otro lugar en la Biblia donde dice que Dios no pudo hacer muchos milagros porque ellos no creían entonces quiere decir está muteado Luis está muteado que no digas eso porque el calvinismo eso no lo tolera oír y eso que Calvino aún él en su comentario del texto lo reconoce que no Jesús no pudo hacer cosas después de después de Rudy que el pastor Juan Torres que no y que no es no es porque Cristo no pudiera hacerlo sino que Cristo en ese momento soberanamente decidió si no tienen fe no voy a hacer el milagro pero al ciego sin fe le dio el milagro ¿entiendes? porque Dios es soberano y la soberana misericordia de Dios se mueve en favor de quien él quiera porque Dios no le debe un milagro a nadie Juan Torres Dios le bendiga hable algo ahí Dios le bendiga todo ¿de qué países hermano Mantor? de República Dominicana asamblea de Dios yo lo sigo yo lo sigo siempre a a a a Luis Joven muchas veces me me conecto ahí y no me ha percatado que no estaba suscrito y yo pero espérate y me suscribí en día pasado sí pero los estudios son muy interesantes miren una de las cosas no sé si ustedes han escuchado hablar de un evangelista que se llamó Luis Urbaez para muchos fue el hombre más usado por Dios aquí en República Dominicana un hombre que Dios lo usó en milagros de todo tipo hasta gente resucitada sin embargo en uno de los testimonios que estaba escuchando y lo pude contactar en otro también porque tuve tuve acceso al coordinador de las campañas de él que murió hace ya unos cuantos años a él se le intentó educar bíblicamente con relación al instituto bíblico y él siempre se negó es verdad él se negó y él el mensaje de él eran cinco minutos y después de ir para allá milagro sucedían señores un hombre usado por Dios el cielo sellado lloviendo padre en el nombre de Jesús detén esta lluvia y la lluvia bueno mi suegra se convirtió en una campaña de él y me testifica todas esas cosas pero donde estuvo la caída de este hombre que él no tenía un fundamento bíblico y los dones sin escritura son un peligro los dones sin escritura son un peligro que es lo que a mí me preocupa ahora mismo a mí me preocupa mucho el tema de que las redes ahora remunerada no muchos hombres de Dios han cambiado el mensaje y se han vuelto sensacionistas no sensacionistas sensacionalistas para conseguir live y eso obviamente va a traer dinero y aquí yo mi hermano ahí no va a dejar mentira que hubo unos muchachos que comenzaron a juzgar que el profeta fulano que mira que el pie que se tiende el pie cuando todo el mundo se dio cuenta que era una mentira y uno de ellos tuvo que salir a pedir perdón entonces lamentablemente por cosas como esa el pueblo y principalmente la iglesia pentecostal es muy criticada pero el pentecostalismo clásico y ahí yo quiero reconocer el hermano Rudy que él dice yo soy sensacionista moderado porque hay otros que son bien cerrados dice no no los dones ya cesaron los dones cuando dice que esos dones están para para la edificación de la iglesia entonces no pueden cesar y de hecho cuando la Biblia dice y estas señales seguirán a los que creen que hay allí dos puntos en mi nombre echarán fuera demonio hablarán nuevas lenguas o sea allí no hay una fecha de caducidad de hecho si nosotros nos vamos a la apologética la carga de la prueba está sobre el sensacionista no sobre aquel que cree en los milagros que se han abusado se ha abusado el hermano que da mire ya se le da esta cosa abrir las redes sociales es verdad pero eso no significa de que la la gloria de Dios no se esté moviendo y quiero cerrar con este punto es cierto que se enfocan muchas veces en el milagro la gente es así lamentablemente lamentablemente hay gente que te van a venir por una palabra y hay otros que te van a venir por un milagro hay personas que están pasando por un proceso de cáncer y no creen en eso no creen en Dios y hay gente que ha ido a predicar le horas de sana inmediatamente se convierten y testifican entonces como cristiano evangélico pentecostal quiero reconocer y doy gloria a Dios por Rudy que dice bueno yo soy moderado él está más abierto yo conoco gente que son cerrados con eso pero Dios se sigue moviendo el panel está bueno ahí lo voy a dejar Dios le bendiga gracias perdón déjeme aportar algo lo que dijo el siervo puedo va a ser cortito o atrás miren mis hermanos realmente yo creo que el enemigo utiliza tanto un área como otra y es lo que él decía sobre las personas que imita los dones que imita los milagros que utiliza todo eso como mercadería para atrapar un público es que ha hecho que muchos pentecostales se vayan entonces al extremo hacia el calvinismo cuando se han visto engañados por estos delincuentes de la fe por estos imitadores de milagros estos milagros si es verdad son unos delincuentes de la fe porque señores hay de todo en la iglesia hay de todo en todas las iglesias a todos los niveles hay de toda clase de gente y pensamos que todos son cristianos no, no todos son cristianos y algunos si son cristianos pero después se vuelven cristinos y se vuelven y ven como el buen negocio del evangelio entonces eso es lo que ha hecho que muchas personas pierdan la fe en en esas promesas bíblicas eso sí y como dijo el varón de Dios la falta de conocimiento hay personas que han durado toda su vida orando por un milagro y Dios no se lo da y hasta se vuelven resentidos y dudan de que Dios lo pueda hacer pero es que no antes del entendimiento que dice que es para Dios glorificarse cuando le preguntaron el ciego ¿por qué nació ciego? ¿él o su padre? ¿quiénes son los pecadores? no, no, espérate ni él ni su padre es para que Dios tiene un propósito con eso porque si no no hubiese un cristiano enfermo un cristiano que se muera de nada no Dios hace un milagro Dios hace algo especial porque Dios tiene un propósito ahora nosotros sí tenemos que creer que Dios puede hacerlo y orar creyendo que él puede hacerlo esperando ahora si Dios quiere lo hace y si no, no pero Dios sí puede hacerlo y Dios sigue haciéndolo porque hemos sido testigos de eso y más que testigos está en su palabra pues su palabra no dice que para los últimos tiempos iba a cesar no dice nunca dice la palabra de que los dones iban a cesar o sea quería aportar eso amén, amén mira el libro de Luis Uruguay aquí Juan Torres donde yo lo tengo de quien tú hablabas yo lo tengo tres meses déjame yo presentárselo busquen ese busquen este testimonio Rubi mírame ese libro que usted ve acá fue supuestamente el hombre más usado en los años 60 bueno del 54 para hasta llegar al 75 creo mírame ese hombre decía vas a llover y la gente está corriendo no, no, no se vayan levantaba la mano y oraba a Dios y se paraba de llover y la campaña seguía aquí hay testimonio de eso dicen muchos ancianos ese hombre como él dice duraba cinco minutos predicando porque no sabía mucha Biblia hermano mi papá un anciano pero sí déjame preplicarte él predicaba acerca de las sanidades del paralítico de Biblia ese no es el mensaje ese no es el mensaje de la iglesia pero déjame explicarte el paralítico de Biblia porque él no sabía tanta Biblia no debía estar predicando no pero estamos hablando del año 1954 qué fue lo que le pasó a él cuál fue déjame explicarte terminó en desgracia te digo por qué terminó en desgracia porque no sabía no estaba disciplinado por la palabra y aparte de que en ese tiempo él tuvo prueba matrimonial aquí en un pueblo llamado Cabral de una provincia llamada Barahona no recibió consejo al ser un hombre tan grande tú no lo podías aconsejar cómo tú vas a aconsejar por ejemplo a Juan Carlos Arriga cómo tú le vas a llegar él dime cómo le vas a llegar cómo le vas a llegar no recibió consejo y fue la desgracia más grande que hubo ok en el 85 falleció quemado él murió él murió él murió él murió en la discoteca por la por la mano quemado de rodillas en la discoteca lo encontraron usted ve él tenía dudas con la mano pero mire mi hermano escúcheme nosotros lo que estamos es validando validando en punto lo que Rudy dice que hay que tener formación bíblica es decir los dones a ti no te salvan los dones nos salvan ahora nosotros no negamos de que los dones existan claro Dios usa gente pero dónde dónde es que estamos validando la postura suya en que si un don no importa como Dios te use gloria a Dios por eso pero el don no te va a salvar y los dones son irrevocables incluso él en una ocasión descarriado en la ciudad de Nueva York descarriado una mujer que conocía su ministerio se tropezó con él le dijo mira tú estás descarriado si tú no estuvieras descarriado tú la vas a por mi hijo y se sanara y ¿sabes lo que dijo él? no pero no soy yo que sano va a morar y el muchacho se sano pero ahí donde yo voy estamos validando la postura suya señores hoy en día hoy en día hoy en día hay iglesias cristianas evangélicas de corte neopentecostal y algunas pentecostales se están sumando a eso pentecostalismo clásico congregaciones donde nos está dando Nicola Bíblica la han dejado de un lado yo conozco yo conozco no no aquí todo el mundo es aquí todo el mundo es profeta aquí todo el mundo entonces lamentablemente tengo que decirlo en una ocasión yo escuché un periodista que dijo aquí es República Dominicana una creo que fue una periodista señores poner una iglesia aquí en República Dominicana está al alcance de tres depósitos ¿qué es eso? ¿qué son los depósitos? cuando usted adquiere una casa yo adquiere una casa me molesté con el pastor yo abro mi iglesia pago los depósitos y alquilé me duele decirlo pero es así es así me duele decirlo pero eso pasa más en las personas independientes personas que no tienen formación por eso mismo personas que viven de imitar personas que viven de imitar a otros ministerios ahí es que ha venido el problema Sielva pero él está diciendo que se van tras la profecía yo vengo me divido de mi pastor pongo una iglesia profética allí y empiezo a profetizar y se llena porque la gente lo que anda buscando profecía y milagro como él está diciendo sí sí ¿qué pasó con Rubi? ¿qué pasó con Rubi? te digo ¿qué pasa con Rubi? que se le está abriendo la mente que no todo aquel que peteco tal piensa como mucha gente están por la red hay muchos falsantes hay muchos falsantes y te estamos hablando claro no somos rabacu escúchame 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 pero mira las otras cosas espérense me ha un segundito suéltelo pobrecito a él lo echaron de la cama y lo mandaron para acá así que valga la pena primero primero este lo del señor este que no lo conozco pero como se puede decir que es el más usado de todos los tiempos cuando predicaba cinco minutos y no sabía ni siquiera de lo que estaba predicando no puede ser usado porque el ser usado es que una que tú que tú pronuncias el evangelio es el verdadero la persona verdaderamente usada por Dios es aquel que predica el evangelio de Jesucristo y las almas se salvan olvídate de que si hubo milagro no hubo milagro en aquel día van a decir en tu nombre echamos demonios en tu nombre hicimos sanidades y se los va a llevar el diablo de todas maneras no tienen nada que ver con eso mi punto es porque terminó en desgracia te puedo hacer una pregunta en una oficina te puedo hacer una pregunta si permítame déjame terminar la idea que termine primero entonces eh se me fue el hilo otra cosa lo que estaba diciendo la hermana Rosario Rosario Harrigan dice que la gente se tiene que morir de vieja que no se puede morir que no se puede enfermar de donde es que ya me está entrando a mi el calentón por los pies de donde saca que el cristiano no se puede enfermar déjame explicarte algo Rubi ya está en el otro video empatizando como que no explico bien él dice que no se puede morir de una enfermedad espiritual o sea de un hechizo una cosa si tú eres cristiano ahora hay una enfermedad natural él dijo que sí porque la enfermedad natural nadie la puede evitar ya sea por falta de un buen alimento falta de un estrés pero cualquier enfermedad espiritual ya sea de la índole que sea de hechizo de brujería usted no puede morirse de eso según lo que él explicó en el segundo video ¿por qué? porque usted es cristiano y usted tiene la unción del santo es que la unción del santo no es para estar sano o sea eso es lo que yo digo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no gustan la vida? déjame tratar déjame hacer una pregunta ok ok un minuto un minuto para que Rubi lo diga después vamos al pastor Juan Torres y después la mano ok Rubi termina constantemente sacando texto fuera de contexto de que si los dones son irrevocables no está hablando de esos dones está hablando de otra cosa cuando se está diciendo de que de que tenemos la unción del santo la unción del santo no es para que esté todo el tiempo sano eso no es así de algo el Timoteo tenía frecuentes enfermedades ah no tenía la unción del santo hay que saber usar la palabra preséntate ante Dios como obrero que sabe trazar bien la palabra ahora no no ahora el hermano ahora voy yo ahora voy yo después va el pastor el pastor el pastor Juan Torres después mano Rosario voy yo voy yo voy yo voy yo una pregunta una pregunta una pregunta hermano Rubi si usted ahora mismo tiene un cáncer terminal uno de los más agresivos que es el de páncreas Dios lo libre y viene una persona ese yo tiene un año en el evangelio y ora por usted y usted se sana Dios lo usó bueno primero no tendría que tener un año puede tener un día y si Dios y si un excelente y si y si ora por mí si ora por mí y Dios me sana Dios me sanó el ministerio de la iglesia de la intercesión lo usó a él o no lo usó el ministerio no 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 me está respondiendo objetivamente le pregunto le pregunto él va y ora por usted en el nombre de Jesús recibe sanidad y usted se sana Dios lo usó o no lo usó a él bueno en qué sentido Dios lo usó pero como que en cual sentido si usted está muriendo con una enfermedad terminal o sea lo que quiero a donde yo pero en el nombre pero ahí va a dicho que en el nombre de Jesús pondremos la mano sobre los enfermos y serán sano él oró usted nunca oró por un enfermo si pues claro pero no es usted es Dios a través de usted Dios lo usó a él para ir a orar por usted o no Dios lo usó para para la palabra la palabra usó es la que no comprendo que usted entiende por usó pero claro tranquilo usted está en su casa se está muriendo y ok yo estoy en mi casa me estoy muriendo y usted llega y me dice pastor ¿puedo orar por usted? yo claro hermano ore por mí la Biblia habla que que a través de los ancianos se operaba sanidad también y la Biblia nos manda a orar por los enfermos y usted ora por mí Dios lo usó a usted para orar por mí y a través de usted sanarme depende de lo que en su misericordia que es usar que usted entiende por usar porque usted está en su casa tranquilo pero tranquilo los apóstoles pero mire que es sencillo yo creo que usted a mí no me quiere responder porque cuando iban los apóstoles iba Pedro oraba por una por una gente Dios lo usaba a ellos o no lo usaba depende de lo que entienda por el depende de lo que usted entienda por usar no hay que hacer de la NASA Dios lo porque yo puedo usar un martillo él no él no quiere responder escúcheme escúcheme yo puedo usar un martillo orar por mí orar por mí que dice la mano pondrán sobre los pondrán 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 la mano sobre los enfermos y sanarán eso dice el señor ahora eso que está diciendo el señor ahí es verdad o es mentira explíqueme qué quiere decir usar usar que usted fue que usted fue el móvil que Dios movió para ir orar por mí administrarme sanidad a través de la oración más claro de ahí yo no entiendo usar de esa manera si esa es la manera que usted lo entiende pues Dios usa la iglesia para poder administrar el cuerpo es que la iglesia es usted la iglesia soy yo de hecho la iglesia no son las cuatro paredes el término eclesia eso eso es de eclesia hermano llevo en el evangelio llevo en el evangelio 40 años eso es de 40 años pero yo le pido yo simplemente yo le hago una pregunta yo le hago una pregunta del ABC y se me quede enchivado y yo creo que usted quizá no me quiera responder no 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 lo que pasa es que hay gente que cree que tienen poder en sí mismo y que Dios los está usando no 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 yo no he hablado de eso no he hablado de eso un minuto un minuto y que la mano Rosario no he hablado de eso pastor Juan dígale a Rubi y Rubi que le responda ok ok Rudy yo no estoy hablando yo tengo poder en mí mismo porque el poder viene de él ahora él me mueve a mí pone el sentir como el hacer para ir donde usted orar por usted y usted sea sano en su nombre eso Dios me está usando a mí entonces como yo le voy a agarrar a un hombre a un hombre como Luis que Dios lo comenzó a usar error de él por su hervia de él que no se dejó ilustrar pero de que Dios lo usaba lo usaba entonces no podemos cerrarnos a eso y en la otra onda voy a tocar otro punto que usted tocó ok déle déme un segundito ok para yo poder para yo poder este él le responde y después la mano Rosario y el pastor que tenga el punto ahí guardadito y si Willy después ok el asunto es el siguiente que como no hay verdades objetivas todo el mundo tiene un sentido distinto de lo que es ser usado la iglesia puede ser usada para administrar para administrar el mismo cuerpo perfecto eso lo entendemos pero hay personas que dicen que Dios está usando algo como si la persona tuviese en sí misma algún tipo de poder nosotros nosotros mismos no tenemos poder así que de ese sentido por ejemplo yo cojo un martillo para clavar un clavo yo puedo terminar clavando el clavo ese pero el martillo en sí no tiene ningún tipo de o sea lo que quiero llegar es que no hay ninguna virtud en mí porque yo ponga la mano en un enfermo no hay ninguna virtud en mí ¿por qué? porque en aquel día dirán es más usted dijo que ese mismo hermano estando perdido supuestamente sanó a alguien entonces quiere decir que no hay virtud en la persona la virtud viene a través de Cristo y el Espíritu Santo no hay virtud en la persona para sanar en el Espíritu Santo a través de la persona si eso le llaman usar ok eso podemos entenderlo pero no porque haya ninguna virtud en el en el instrumento si yo creo yo creo que Rubio está explicando también como nosotros los bautistas usualmente creemos el ministerio pastoral que uno tiene el llamado no que uno ya no como el catolicismo y lo siento aquí Luis no es como el catolicismo piensa de que es algo que a uno le ponen en el alma y uno ya queda impregnado con eso no Dios en su soberanía puede quitar eso ahora hermana Rosario y después hermano Pastor nos olvide su pregunta que Rubio ahorita Rubio Rubio es la estrella de esto yo no yo ahorita solo estoy solo estoy moderando yo estaba a mitad de sueño casi ya me parece me parece que el hermano Rubio cree que nosotros entendemos como que Dios nosotros tenemos un poder que es nuestro apoderarnos de algo no es que cuando dice la palabra del Señor que déjame incluso leerlo cuando dice la palabra del Señor que a la iglesia le dio dice Marcos 16 así dice y el que creyere y fuere bautizado aquí está hablando de creer para salvación verdad el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen ahora está hablando de señales a los que creen pero ya habló de un creer para salvación entonces este creer no es para salvación esto es para obrar en esto que va a decir dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes a beber ok sigue por ahí dice pondrá la mano sus manos sobre los enfermos y sanarán entonces lo primero es que si usted es sancionalista y usted no cree en usted no se va a manifestar los dones usted no va a ver eso en su vida lo que dice es los que creen que se van a manifestar esas cosas no un creer de salvación otra cosa es el hecho de que Dios te utilice no es que tú tengas algo tuyo es que Dios te utiliza puede utilizarse utilizarte una vez en tu vida una sola vez o utilizarte frecuentemente en eso y no es algo que tú administras no es algo que Dios en un momento te llama para usarte y te manda ve donde la hermana fulana y ahora ejemplo hay una hermana que se llama milagros ella tenía cáncer terminal ella siempre ha dado su testimonio ella estaba acostada en su cama esperando y una hermanita humilde de la iglesia fue a su casa a orar por ella que Dios le dijo que fuera a orar a hacer una oración y la hermana en su cama le dijo a su niña despacha le dijo que no que yo me siento muy mal porque ella estaba en agonía y la hermana cuando ella se iba ella se testificaba que una voz le dijo devuélvete y ve a orar la hermana no estaba pidiendo sanidad la hermana estaba resignada morirse fíjense como era a quien Dios estaba tratando era con esta hermanita que fue a orar y tres veces ella fue a orar y la hermana la despachó y dice dile que me siento mal que no quiero hablar con nadie insistiendo la última vez la dejaron entrar ella oró y se fue no pasó nada después la hermana se levantó sana de un cáncer quizás Dios usó esa hermana ese testimonio es muy famoso en las asambleas de Dios la hermana Milagro Herrera esa hermana quizás Dios la usó una vez pero hay personas que Dios la utiliza varias veces reiterativamente de hecho la palabra de Dios dice así dice pero a cada uno les es dado se le ha dado la manifestación del espíritu para provecho eso es para edificar la iglesia porque este mismo espíritu porque a este ha dado por el espíritu palabra de sabiduría gente que tiene una sabiduría para lo increíble a otras palabras de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu estamos hablando de una fe sobrenatural para un milagro y a otros dones de sanidades o sea Dios no te utiliza a ti en todas las sanidades dones de sanidades es porque en diferentes sanidades Dios te puede utilizar a gente que Dios lo utiliza orando por esto a gente que ora por esto bueno lo que quiero decir es que Dios se manifiesta primero aquellos que creen no es de la persona es que Dios te llama en ese momento te puede llamar una vez como te puede llamar muchas veces y otra cosa el hecho de que Dios te utilice una vez o reiterativamente en un mismo don eso no te asegura la salvación dice la palabra que en el día del juicio muchos dirán señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos un milagro fueron personas que realmente fueron usadas con dones de Dios Dios no le estoy diciendo que no que eran mentiras esos dones Dios no le estoy diciendo que no pero aunque ellos Dios lo utilizó Dios le dice hacedores de maldad ¿por qué? porque Dios ellos saben que Dios lo utilizaba pero aún y así hacían cosas que no debían los dones no tienen que ver nada con la salvación absolutamente nada con la salvación y lo que Dios ha utilizado aquí los hermanos que quizás Dios lo ha utilizado en algo saben que es así que a veces no andamos muy derechitos y si Dios te usaba en algo Dios te dice mira ve y usted ve el milagro y yo vi eso en una persona que esa persona cuando abrí esa boca mira ay Dios mío una cosa terrible y yo salí con me pegué de un grupito ahí era un muchacho y yo vi haciendo esa persona cosa increíble que no era de un cristiano ¿sabe lo que me dijo alguien que estaba conmigo? él vive una vida así pero sin embargo cuando ese hombre abre la boca Dios lo usa porque caía la presencia el poder de Dios caía ahí entonces el que no vive en ese mundo el que no ha experimentado esa vida no entiende por eso hay que entender hermanos sensacionistas ellos no entienden ese mundo para nada ellos no saben cómo que se mueve el mundo cuando Dios te usa todo ese tipo de cosas entonces hay que vivir por eso fue que yo le hice la pregunta varón de Dios ahorita no era para ofenderlo como es que usted tiene que vivir y ya sabes que usted ha cometido una cosa que no está bien y aún así Dios manda a ella a orar y Dios sanar mire yo le di el testimonio ahorita de esa muchacha ciega que Dios sanó en un hospital quiere decir que ese era un super varón santo esa tira no quizás no andaba muy derecho pero Dios sí ya a él fue que Dios le mostró cuando oramos por la ciega a él fue que Dios le mostró todos los cables uniéndosele a la muchacha yo vi hermana que se le pegaban los cables y le cruzaba corriente hacia la cabeza ahí fue que Dios se lo mostró pero eso no quiere decir que él fuera el super siervo no es que Dios nos puso simplemente como vasos para él glorificarse aún con un propósito quería decir eso gracias perdón que me extendí gracias Willy bueno querés decir algo o querés decirle que el pastor hable o si no quería también decirle algo a Rubi que lo amás o sea Juan Anto tiene la razón y Rubi también tiene la razón solo que ellos están como un poco no se han se enredaron pero lo que dice Juan es real y lo que dice Rubi es real Rubi lo que dice es que en sí nosotros no tenemos como ese depósito toma como toma mira eso es tuyo haz con eso lo que tú quieras no es verdad el poder lo tiene Dios lo que pasa es que yo al estar hablando mucho los dos no se entendieron el poder indiscutiblemente lo tiene Dios y es Dios que va a hacer la cosa ahora Dios necesita una intervención en la tierra como dice Juan Torres que Juan Torres le quería explicar eso Dios necesita a alguien Dios no te va a tirar el milagro del cielo allá va o al menos que tú mismo en una agonía de muerte ore por ti mismo también puedas el que sirve en la Juan Torres estamos de acuerdo si no nos dio obra como él quiera pero mientras tanto si tú no tienes la fuerza no tienes nada tú puedes ponerte en comunión y Dios me puede llevar a mí bueno voy a la casa de Rubi y ora por él porque dice la Biblia que Cornelio era un varón que tal vez no estaba militante en una congregación en sí pero daba una limona y tuvo una visión he escuchado de Cornelio Rubi otra vez y Rubi ha estado evangélico por más de 30 años no porque que hay que decirle vete a la calle que se llama presentamelo cuando dile que me llame vete que hay una calle que se llama a la derecha eso no fue eso no fue Cornelio eso fue a Saulo ya confundiste con la derecha Cornelio Cornelio ve a la calle que se llama a la derecha vete no eso no fue a Cornelio eso fue a Saulo a Cornelio a Cornelio le dijo vete a la calle de la derecha o sea que tuvo una visión y mandó uno de los discípulos no me está entendiendo no es que es que es el problema que me está usando la palabra mal porque a quien Dios mandó a ir a la calle derecha es a Saulo es el relato de Saulo la visión quien la recibió quien recibió la visión no fue Cornelio que revisó que tuvo la visión porque aquí el énfasis es Cornelio no Pablo o sea Dios usó a Cornelio me está entendiendo porque luego que se está riendo me está mezclando es que Rubi está mezclando es que Lucas 9 Lucas 9 dice Lucas 9 dice y el señor le dijo levántate y y calle y vea la calle que se llama derecha y pregunte en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo porque aquí está hablando eso es lo que está esto es lo que está embatizando eso es lo que estoy diciendo que está confundiendo a Cornelio con Saulo pero 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 Willy está hablando de Cornelio así que Cornelio es vamos al 10 vamos al capítulo 10 porque en el capítulo 10 está Cornelio ya primero que hablemos que Cornelio era un hombre que Dios consideraba justo que había llegado hasta su hasta su ofrenda había llegado le dejamos caer el marrón de 20 libras al calvinismo con la con la baila esa de la de la yo estoy equivocado mírame míralo ahí hecho 10 había en Cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa que hacía mucha limona al pueblo y oraba a Dios siempre este vio claramente en visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio él mirándole fijamente atemorizado dijo que es señor y él le dijo tus oraciones y tu limona han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro o sea fue a Cornelio que recibió la visión yo uso a Cornelio eso es lo que el varón está diciendo y que dice la Biblia no entiendo el punto Willy no entiendo el punto que quieres hacer el punto que queremos hacer es que Dios puede usar a una persona pero en sí no es que la persona va a decidir bueno yo tengo el poder voy a sanar a este y aquel no aquel sí aquel no porque él no decide y es el gran problema de los casapredicadores los casapredicadores no han entendido que yo como predicador en una actividad cristiana hay 50 enfermos yo voy a orar y Dios va a sanar el que le entienda ahora si de los 50 se sanaron 30 y quedaron 20 que no se sanaron no pueden saltar a desacreditarme a mí 20 falso milagro de Willy Pabé no Dios no lo hizo y punto eso no se llama falso milagro o es milagro o no es milagro y los casapredicadores de las redes tienen problemas que creen que es el hombre que hace los milagros es Dios que lo hace como usted está diciendo ya te entendí ahora que pasa que no está en el poder pero si fuera así que yo tuviera el poder de hacer milagro dame mil dólares te lo hago dame mil dólares y te lo hago dame mil dólares y me hago rico porque eso no acontece en muchos predicadores serios porque no estén ellos en el poder de hacerlo es de Dios como usted está diciendo quedamos claros si no es que yo estoy claro pero lo que pasa es que hay un montón de predicadores que se adjudican cierto poder a eso es a lo que yo me refiero Dios me está usando Dios está usando el poder que yo tengo de verdad para sanar a aquel no 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 el poder es de Dios tú eres solamente un siervo inútil porque tú solamente hiciste lo que podías hacer también yo me presto para que Dios me use es orar yo me presto para que Dios me use lo único que tú puedes hacer es orar no puedes sanar a nadie así es ¿entiendes? ese es el punto porque se da yo soy el hombre de Dios y yo estoy lleno de poder y el que se junta conmigo es un agraciado porque la bendición a mí se me sale yo lo que sudo es champán eso me refiero tienes razón pero yo no quiero hablar de esto pero eso abre también una discusión teológica ¿qué pasa cuando hay un don? porque yo cuando hablo en lenguas yo no necesito yo estoy solito o son o diferente don necesita diferente ambiente o diferente o actuar para que actúe porque ese don yo lo tengo el don de lenguas lo tengo ese don no es cuando Dios me va a usar en lenguas ese don como sabemos es para orar en el espíritu porque orar necesitamos siempre estar orando es que abre otra cosa entonces ¿qué pasa con el don de sabiduría? el don de sabiduría viene y va porque entonces ahorita esto abre otra cosa Rubi solo un pensamiento arriba nos vamos como en el antiguo testamento que siempre decimos que el espíritu viene y pum se va y aquí dice que el don es dado el don vive en nosotros entonces si está el don el don de como se llama de sanidad es que el don está ahí pero el problema es este el don es de Dios a mí para usarlo a su pueblo no es como que me pegue a mí la gana estarlo usando a la hora y a la forma de eso y yo creo que ahí está la cosa que dice yo ya recibí el don yo cuando era cuando era muchacho como yo contaba mi testimonio yo empecé a hablar lenguas en todos lados y era culto reformado así que fregado más fregadón pero no hay un orden y hay un lugar y hay un y hay un momento y eso es lo que pasa que cuando muchos piensan ah yo tengo el don el don del don de sanidad toma 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 y como él ya dijo que él tiene el don de sanidad y la gente espera ah entonces yo me voy a sanar no Pablo tenía el don de sanidad y como bien dijiste no que Timoteo no se sanó entonces uno tiene que decir este don de Dios sí pero Dios yo solamente soy el vaso donde Dios puso ese don pero él lo va a usar cuando él lo vea conveniente no cuando yo lo vea conveniente pero te pregunto partiendo de tu premisa cuando se ve en el libro de hechos gente por ejemplo dame un ejemplo este concreto están subiendo Juan y Pedro al templo ven un paralítico no se pusieron no se pusieron no se pusieron a orar simplemente simplemente declararon la sanidad sobre él no tengo ni oro ni plata lo que tengo te doy recibe la sanidad cuando el muchacho aquel se le cocotó a Pablo desde el segundo piso que cayó reventado a Pablo a Pablo perdón entonces que hizo ay señor sana no no fue y lo levantó de una vez pues tenemos tenemos que admitir que por lo menos en ese aspecto ha cambiado porque tú no puedes sanar a on demand o sea en aquel tiempo los apóstoles tenían un poder que venía con el mismo llamado de Cristo para hacer el milagro en el instante eso no lo tiene nadie el día de hoy nadie puede decir que puede porque de lo contrario irían ok pues entonces tendrían que hacer los hospitales a vaciarlo yo le voy a decir algo hubo un pastor un pastor un pastor que oró al señor un testimonio y él comenzó a pedirle a Dios que lo usara en milagros y prodigios y ese pastor duró mucho tiempo hasta que Dios un día le habló y le dijo no me lo pidas porque tú no estás preparado para ese tipo de fama de que Dios Dios se lo da a quien quiere el Espíritu Santo se lo da a quien quiere el problema es que muchas veces ustedes se cierran a la experiencia y ahí es que está y yo yo entiendo que se han perdido una gran parte de disfrutar la plenitud del evangelio aquí en la parte este del país hace muchos años escuché un pastor de Dalga Data que fue mi pastor decir que en una iglesia bautista en un retiro que tenían el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en lenguas y fue tanto el revuelo que en vez de venir la 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 no sé cómo cómo se le llaman el obispo investigar el caso de por qué el pastor los diáconos medi iglesia comenzaron a danzar y hablar en lengua sabe lo que hicieron ellos lo expulsaron a todos tú te entiendes tú te entiendes lo que estoy diciendo lo expulsaron a todos no somos sesacionistas no se dieron la oportunidad de ver de que una gente que cree igual que tú recibió ese don de lenguas y lo votaron se me van de aquí entonces la experiencia te va a llevar a ti a cosas por ejemplo yo sé que usted va a criticar que alguien le tire va yo voy ahora déjame tirar el paño fulano no eso es del día prometido pero no no dice la biblia que que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban no dice la biblia que agarraban el no agarraban los paños de los apóstoles y lo llevaban hoy en día cualquiera se alarma dice no pero bueno esa gente son ocultistas entonces hay cosas que son la experiencia lo hacía y yo voy a cerrar con esto yo quiero preguntarle hermano ¿usted alguna vez ha tenido la experiencia de que se le ha manifestado un demonio o que le haya dado gente con trabajo de brujería de hechicería de satanismo y usted y usted ha tenido que bajarse a orar por esa gente para que Dios liberte hay gente hay salsonistas salsonistas no creen eso pero son experiencias nosotros estamos pastoreando y Willy me va a entender hay más altares de brujería que bancas de lotería en los minas y a nosotros no han hecho trabajo de brujería frente a la iglesia ahí no lo han hecho y ahí entro en el punto que él decía el hermano Harrigan quizá no sé si no se dio a entender o parafraseándolo no se dio a entender un cristiano lavado con la sangre de Cristo que vive una vida en integridad no puede morir de un trabajo de brujería porque supone que usted es templo del Espíritu Santo ahora quienes conocen quienes son cristianos y no en la iglesia el Espíritu Santo de Dios usted sabe la gente que hay en la iglesia levantando la mano y son un adultero y usted dice ah pero mira que fulano pero ¿y qué fue que pasó? yo he visto entre comillas ¿verdad? cristiano endemoniado pero vaya a ver la vida para que usted vea cuando el demonio sale de ahí que ha tenido que testificar lo que hacían porque son puertas que se abren pero son temas que muchas veces uno lo habla con un reformado con una ¿verdad? con una parte lo habla con un sensacionista y jamás te va a entender porque no lo ha vivido no ha tocado vivir enfrentarse a brujo familia con pacto satánico donde se muere el primogénito el primogénito de la familia cada vez que nace uno se muere ustedes no han visto eso ¿y cómo se rompe? porque no han no se han abierto a la experiencia de que el Espíritu Santo ahí la dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo poder aquí yo no estoy hablando de 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 redes sociales no estoy hablando que la iglesia el señor la empoderó de unción poder y autoridad ¿para qué? para hacerle frente a las malicias del diablo pero no me va a entender porque tiene que vivir Juan pero también hay que ver si Rubio entiende que es lo que un endemonio no esto no fue yo mira lo que está haciendo Rubio la actitud yo creo que cuando tiene que ver con la iglesia el problema está en que ignoran a Cristo y es todo mi problema yo no tengo problema el que quiera vivir la vida peleándose con demonios dele entrese a golpe con los demonios el cristiano un cristiano una persona que ha nacido de nuevo no puede tener demonios se acabó punto se acabó es completamente incompatible con la verdad bíblica la biblia dice que en el momento que tú crees el Espíritu Santo viene a ser morada en ti o no creíste puede ser que Dios no que no que crees que eres salvo pero no eres salvo eso puede ser comienza a practicar el pecado de que pasa el que ha nacido de nuevo no puede no puede tener un demonio viviéndole adentro eso no eso es completamente incompatible con la biblia segundo hablemos de harrigan también sobre las locuras que dice de aquel señor de que fue al infierno que habló con la trinidad de que esas son locuras eso sí que yo ahí yo no lo he ido eso no lo he ido no hizo con el señor barranco un pastor barranco que se yo que locuras esa es lo ahí es mire pueden haber y tengo amigos pentecostales son gente muy buena son personas que aman a Cristo y yo sé que Dios los está llevando a lugares para llevar el evangelio que es lo que importa porque el infierno va a estar lleno de gente sana lo que necesita usted es predicar el evangelio de Jesucristo a Cristo resucitado a Cristo crucificado y resucitado por nuestros pecados ese es el mensaje de la iglesia y cuando los hermanos están en la iglesia que crezca en ellos el fruto del espíritu la paz la templanza la benignidad la bondad eso el trabajo del espíritu pero no los fuegos artificiales de nuevo el que quiera pelearse con demonios peleese con demonios hay gente que tiene más experiencia con el diablo que con Dios y usted lo ve en las redes que eso es hay demonios en las pestañas hay demonios en los toiles hay demonios no 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 otra cosa eso es lo que a eso ok si eso no es lo que ustedes postulan ah pues estamos en la misma página pero si ustedes me dicen a mí que volvemos a lo mismo si aquellos no tienen una verdad objetiva y si la palabra de Dios no va a ser mi verdad objetiva por la que yo mido todo pues entonces el testimonio de él es tan bueno como el mío el señor barranco ese dice que fue al infierno de que la trinidad llega a la casa la trinidad la trinidad llegó a la casa y la trinidad no sabía quién él era porque le preguntó tú eres fulano de tal mira mira y Harrigan ahí se me paran los pelos no son charlatanes son charlatanes que están que están engañando al pueblo con este misticismo con esta cosa ahora el poder de Dios es real el poder de Dios es real el poder de Dios es capaz de salvar al más vil pecador y si usted quiere ver un milagro predique el evangelio porque el mayor milagro que usted jamás verá es ver a un pecador convertirse porque acaba de pasar de muerte porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades huestes espirituales de maldad de las regiones celestes la lucha del cristiano inicia desde el momento de que usted levantó su mano y aceptó a Cristo como salvador así como hay un reino de los cielos hay un reino de las tinieblas y ese reino ese reino de las tinieblas tiene un aliado en usted pastor pero usted se equivocó usted se está volviendo loco si se llama la carne el viejo hombre y no hay cristiano hay cristiano cristiano que si le abrieron una puerta al enemigo el enemigo va a entrar va a entrar ese es el problema yo 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 Cristo lo limpia lo salva lo restaura lo exhibe para su gloria pero hay una parte que usted ignora y es que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo no estamos solos hay una batalla porque usted está del otro lado ya usted como el apóstol Pablo decía en Efesios 2 lo que usted era antes que lo que usted ahora lo que usted practicaba lo que practica ahora en el momento que el cristiano le abre una puerta pastor y que es una puerta en una ocasión un señor vendió una casa y la vendió tan barata estaba tan barato el precio que él dijo lo único que yo voy a exigir en el contrato es que me dejen un clavo en la sala de la casa el comprador dijo oh no una pareja excelente la vamos a comprar la casa la compraron 6 de la mañana tum 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 quien es soy yo hay un derecho legal entrar a la casa porque hay un clavo que es del señor él le entró y puso su sombrero 2 de la mañana tum 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 quien es soy yo vino a buscar su sombrero hay una legalidad hay muchos cristianos que tienen un clavo en su vida que no se lo han entregado a Cristo todavía áreas en su vida que no se le han entregado a Cristo todavía van a la iglesia levantan la mano adoran a Dios eso es la realidad eso no sostiene a la niña es la realidad que no lo sostiene entonces por qué entonces por qué Santiago entonces por qué Santiago lo explica en el capítulo 1 hablando de cómo de cómo la concupiscencia obra búsquelo en la biblia está ahí no sé porque voy entendiendo esto pero cómo se llama pero y a quién le está creciendo también ya voy a entender como lo que como lo que él está diciendo en el estudio del 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 testamento todo eso se da pero cómo se llama pero los espíritus de de los tiempos de de Pablo y todo lo que cuando él habla de exucias y de dunamis de los poderes y las potestades que está hablando acerca de todas esas cosas que nosotros ya hemos sido libres de de todo eso eso el el nuevo testamento acepta que que hay una guerra espiritual y a eso se refiere Pablo pero ahora de los clavos ahí sí yo no sé yo te voy a lo voy a hacer yo 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 sé que hay que hay que hay que hay una que hay una presión espiritual sí eso lo puede ver en la biblia pero ya de poner clavos y todas esas cosas que que eso le da legalidad para que alguien entre si yo soy cristiano cada vez que yo traigo en una casa yo no yo no tengo casa propia yo oro y digo señor aunque muchos se oponen a que uno diga eso señor con la sangre de cristo y con tu espíritu limpia esta casa y aquí vamos a vivir no yo no lo no no él está hablando como una metáfora yo no hablo una metáfora bueno una metáfora pero es pero ok metáfora pero yo lo he oído antes literal no solamente de clavos también de ladrillos ah no 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 usted usted y también como allá en Perú la gente pone una alpaca abajo de la casa y ahí traen las maldiciones cosas así eso son como es eso son como es eso no es cristiano donde dejamos la obra de cristo en el ser humano en el creyente o sea o sea cristo muere por la persona mira todos sus pecados mira lo que dice santiago permítame permítame déjame terminar lo que lo que estoy diciendo cristo muere por la persona la persona cuando llega a Cristo es justificado que quiere ser justificado que contra él no hay ningún cargo la biblia dice que si de modo que si alguno está en Cristo eres nueva criatura las cosas viejas pasaron todas todas no son algunas todas son todas son hechas nuevas la biblia dice que Dios nos hizo perfectos con una sola ofrenda que nos selló con el Espíritu Santo cuando creímos y que ahora el diablo venga a campear por su respeto en mi vida no es que eso no sostiene eso no sostiene análisis bíblico vamos a ver que dice Santiago cristiano está seguro en Cristo ya Santiago está bien vamos a ver que dice Santiago yo lo sé eso es así mira aventurado el varón estoy en Santiago capítulo 1 versículo 2 adelante aventurado el varón que soporta la tentación cuando hablamos de tentación que se refiere aquello que te quiere hacer caer de la gracia prueba y tentación son dos cosas diferentes porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no es que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni entienda a nadie sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido a luz el pecado el pecado ayendo concebido da a luz la muerte yo pregunto aquí yo pregunto aquí perdóname hermano en que para no hacerlo que versículo es ese leí Santiago capítulo 1 desde el versículo 12 en adelante ok si en adelante ahí habla de algo llamado concupiscencia usted puede traerlo los frutos hubo si usted se da cuenta hay todo un proceso cuando alguien cuando alguien yo no estoy diciendo un cristiano que peque y vaya y se arrepienta porque todos somos pecadores usted cuando se vaya a acostar ahorita le va a decir señor perdóname por todos mis pecados la concupiscencia tiene que ver con el viejo hombre la carne la naturaleza la naturaleza pecaminosa entonces a eso es que el diablo apela en tu vida porque hay una naturaleza caída y Pablo dice que hay una lucha dentro de ti la carne quiere una cosa el espíritu quiere otra hay una lucha entre sí en Gálatas habla de eso a donde yo voy para para no para que el hilo no se me vaya casi se me está lleno cuando nosotros hablamos yo no estoy hablando de un cristiano que peca y que todos pecamos usted ahorita cuando se vaya a acostar le va a decir señor mira perdóname por todos mis pecados lo que yo he cometido hoy aún los que me son ocultos líbrame de ellos como el salmista yo estoy hablando de personas que vienen con algunas ataduras del mundo vienen a los pies de Cristo aceptaron a Cristo como salvador usted le puede negar a ellos que son como usted cuando son cristianos son cristianos están en la iglesia adoran a Dios quieren servirle a Dios pero quizás vienen con una atadura de pornografía y están en la iglesia adoran a Dios quieren servirle a Dios porque es un deseo que usted no lo ve y ellos quieren servirle a Dios pero cada vez que se ven a solas no pueden evitar y caen en el pecado de la pornografía ¿qué hacemos con esa gente? no tienen un clavo metafóricamente ahí que el enemigo tiene un derecho que el enemigo cada vez que viene cada vez que se ven solos dice abre la página que tú sabes abre la página que tú sabes quizás joven sabe quizás joven quizás joven entiende más por donde yo voy porque yo como que él se cierra es que el diablo no tiene derecho sobre aquello que Cristo compró con su sangre no puede tener derecho el diablo pero usted está clavizado de un pecado de pornografía espérate pero a fecha pero Rudy se va para el cielo practicando pornografía usted ha hablado unas cuantas cosas que me gustaría atender primero el verso que está buscando de Santiago no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando está hablando de un creyente que el creyente es tentado de los deseos que tiene la carne que son normales en todos los hombres la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y deseos así que también me imagino que tendría derecho a salir adentro a Elías el problema está en que ahí hablo de un proceso Rudy cuando hablamos aquí no dice que se le mete un demonio ¿dónde está el versículo? ¿cuál es el texto? el primera en Santiago 1 del 12 en adelante de lo que está hablando es del cristiano porque le está escribiendo a cristianos y al cristiano le está diciendo mire cuando usted es tentado no diga que es tentado de parte de Dios usted es tentado de sus propios deseos y cuando usted cede a sus deseos ese deseo cuando usted llega a pecar ese pecado le va a traer muerte pero eso no quiere decir que se le metió un demonio ni que tiene derecho mira decir que el diablo tiene derecho sobre una persona comprada a precio de sangre somos de otros ya pero que vive en pecado ya no le pertenecemos por eso eso ya es bien filosófico hermano 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 bien filosófico hablarlo porque la Biblia dice que nosotros pasamos de reino de las tinieblas a la luz y eso no quiere decir que va a haber un proceso para irse que hay un proceso de salirse poco a poco de las tinieblas no para Dios ya salimos salimos de una sola vez pero quedan todas esas secuelas yo diría más bien secuelas más bien secuelas que uno tiene que no se inmediate a entender no se inmediate a entender yo tomé ya lo leí ya lo leí ya lo leí para ilustrar para ilustrar la vida de tanta gente que nosotros tenemos en las iglesias que vienen con ataduras de pornografía que vienen con ataduras de masturbación pecados sexuales de lascivia que adoran a Dios nuestros templos pero cuando se ven a solas practican todas esas cosas y yo le preguntaba a él ah pero ellos van para el cielo practicando el pecado pero fueron lavados con la sangre de Cristo y allí yo entonces con la metáfora que dije del clavo porque hay gente que le dicen a Dios si esta parte si pero esta no la le goce pues no le la dio no le dio la vida porque aún dentro señores es que son cosas que hay que vivirla tiene que vivirla jamás en la vida yo voy a jamás en la vida yo voy a creer que el diablo tiene derecho legal sobre un cristiano un nacido de nuevo comprado con la sangre de Cristo redimido y sellado con el Espíritu Santo como la Biblia dice que están todos los que de verdad se han convertido es que no he entendido todavía yo creo que el diablo yo no quiero también entender porque a mí me gusta también entender eso porque es que Pablo es bien específico pasamos del reino de las tinieblas a la luz el diablo ya no tiene ya no tiene autoridad sobre nuestra vida es más bien cuando nos bautizamos el bautismo y yo quiero que traduquen este libro el español el bautismo es que nosotros estamos ya el mundo de las tinieblas ya no tiene nada que ver con nosotros al contrario por eso es que estamos en una continua lucha contra ellos porque ellos ya no pueden reclamar a nosotros estamos en la mano de Cristo estamos seguros en él y decir que él tiene aún legalidad sobre nosotros eso ya se habló eso empieza con Agustín yo creo que Rudy por eso que está en contra en Agustín antes voy a tener que romper el primer siglo el primer siglo del siglo uno al cuatro no creía eso miren no no yo creo que hace unos años no no está bien hace unos años disculpe hermano pastor es que hablemos Biblia ¿dónde está eso en la Biblia? es que primero no es una historia porque yo sé yo sé que hay muchas cosas prácticas que se pueden hablar pero para ir al punto ¿dónde está en la Biblia? que el diablo tiene aún derecho sobre nuestras vidas que aún tiene estos términos me los sé en inglés que aún tiene eso legalidad sobre nuestras almas a los cristianos que hemos sido lavados y comprados porque somos comprados entonces el diablo ¿dónde está en la Biblia eso? es una realidad ahora ¿dónde yo voy? yo no nos compró a plazo yo no nos compró a plazo no todavía no entendí algo que hizo Dios todavía no entendí ok yo le voy le voy a hacer una pregunta le voy a hacer una pregunta no, 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 no es que no es que primero no, espérate espérate y de ahí pensamos no, espérate le voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta respóndeme pero yo quiero un texto yo quiero un texto usted tiene él tiene más de 40 años tiene más de 40 años en el evangelio ok, ok más de 40 años en el evangelio ya se fue Rudy ok no, no, ahí está ahí está, ahí está de vuelta que es irrelevante ok ah, irrelevante seguro que sí Rudy puedo tener uno y la verdad sigue siendo verdad usted ha sido lavado sí, yo lo sé yo soy lavado con la sangre de Cristo ahora yo como lavado con la sangre de Cristo yo vuelvo y repito el punto yo peco como cualquier cristiano y ahorita cuando vaya a contar si pido perdón al Señor pido perdón al Señor cuando alguien comienza a practicar el pecado deja de ser cristiano ¿sí o no? la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado ahí es donde está nuestro dilema él está hablando si hay una persona que vive constantemente en pecado tiene una vida de pecado ¿cómo puede vivir en la carne si ya nació de nuevo? algún cambio tiene que haber ahí yo voy lo que pasa es que usted lo ve en la iglesia quizá quizá hay un punto ahí solamente Dios lo conoce pero usted lo ve en la iglesia pero siguen con la misma cosa no es que ellos te viven sino que son incidentes en lo que hacen no solamente eso ¿cuánta gente? señores ¿ustedes conocen gente que son mentirosos dentro de la iglesia? y usted va a decir a mí que son lavados con la sangre de Cristo sí, Cristo lo lavó con su sangre ellos aceptaron a Cristo ellos son salvos fueron sellados por el Espíritu Santo pero siguen practicando la mentira ¿qué hacemos con ellos? se discipula ellos se convirtieron de verdad ellos aceptaron a Cristo de verdad usted oró usted oró por ellos lo doctrinó pero no cambian hablan mentira son cristianos en Corintios sí se frizó él no, no, no no se frizó los de primer Corintios siguen siendo cristianos fueron lavados con la sangre de Cristo pero no tienen un demonio viviendo ni el diablo tiene autoridad legal sobre ellos ese es el punto no podemos decir que el diablo tiene eso es una mala enseñanza no, 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 no fíjense que yo dije ahorita no, no, no fíjense que yo dije ahorita que hay un aliado dentro de usted que es la carne la concupiscencia la vieja naturaleza y quien te va a hablar a ti si una persona por ejemplo tiene problemas de pornografía cuando cuando tú te encuentres solo quien te va a hablar a ti le va a hablar a carne que está ahí a esos malos hábitos que tú traiste ¿quién es que va a hablar? el diablo que le valora a esa gente pero tú o sea ¿me entiendes? hay una parte suya y mía que no quiere orar que no quiere ayunar no quiere buscar a Dios y esa es la carne la vieja naturaleza la concupiscencia y eso es lo que nosotros tenemos siempre una batalla en nuestro en nuestro propio ser nos entregamos a Cristo y tenemos esta batalla tanto dentro como fuera ahora yo entonces ¿a dónde ve el punto? es que se me han perdido en el punto esa persona vino aceptó a Cristo tú lo doctrinaste lo bautizaste lo formaste pero vino del mundo con un problema de adicción a la pornografía se congrega en tu iglesia pero la carne todavía es el clavo que usa el enemigo para venir cada mañana y cada vez que tú estás solo mira tú estás solo abre la página que tú sabes la concupiscencia ¿qué pasa con ese cristiano? tiene un problema esa concupiscencia es lo que está hablando ahí es lo que está hablando ahí Santiago cuando yo le traigo la metáfora del clavo pero usted está hablando de que el diablo tiene autoridad legal eso no es bíblico eso es no me entiendo no tiene no no hermano es que no tiene autoridad legal sobre ningún cristiano el satanás no tiene pero él no me entiende todavía ok ok démosle dos minutos para que explique lo que no entienda porque yo tampoco acepto eso eso viene con San Agustín entonces ¿cómo se llama el cristianismo del primer siglo al cuarto siglo? no pensó en eso pero yo entiendo que viene eso de San Agustín entonces porque aún ellos acerca de la sustitución penal y acerca de yo no leí entonces yo no leí a San Agustín no es que lo que pasa es que estas cosas vienen sin saber es como cuando la gente dice es como cuando la gente dice nosotros creemos la sustitución penal porque es lo que el águila enseña ah momento fue desde San Agustín que se enseña eso no fue la Biblia ahí leyeron en la Biblia lo que yo quiero oír es de dónde el versículo de dónde el cristiano puede sacar la teoría o la enseñanza de que el diablo tiene un poder legal sobre uno un versículo o un pasaje yo no hablé de poder legal ustedes me escucharon hablar a mí de poder legal esas fueron sus palabras yo no dije poder legal devuelvan el video yo no hablé de poder legal y bastante gente ahí preguntó acerca del poder legal yo le doy para atrás el video y se lo pongo hermano poder poder es una cosa poder es una cosa ilegalidad con relación a tu carne es otra pero y Cristo no nos compró completo solamente compró en una parte no no pero si nos puede dar un texto un texto en dos minutos en dos minutos nos puede explicar en dos minutos un texto donde nosotros podamos decir cómo vamos a interpretar ese texto para poderlo interpretar en pro en contra y terminar el punto este porque es bien interesante porque yo lo he oído muchas veces de la autoridad ahora mismo no lo tengo pero yo tengo si tú quieres yo te voy a escribir yo lo busco es que no existe no pero que ahora 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 mismo no te ahora mismo no te lo puedo dar no lo tengo aquí más o menos ahora yo te traje yo te traje yo te traje a donde yo voy yo te traje eso a raíz de lo que yo he visto y quién ahora ahora quién soy yo para decir que esa gente no es cristiana y que no fue lavado con la sangre de Cristo como yo vi en una en mi iglesia un muchacho caer endemoniado es cristiano yo lo conocí cristiano lavado con la sangre de Cristo más años que yo en la iglesia y estoy delante de Dios que me conoce y me ve y sin embargo cuando 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 tocó la puerta de la iglesia que estábamos orando en la iglesia entró y en la casa cuando estábamos orando en la casa de la oración cayó endemoniado ahora yo pregunto quiénes o quiénes quiénes son ustedes para decirme a mí que eso no es real cuando yo lo viví lo vi porque es lavado con la sangre de Cristo es que su experiencia no dicta doctrina que me está diciendo yo no estoy hablando doctrina hermano escúcheme yo estoy hablando doctrina escúcheme usted ha hablado mucho de cosas y no ha querido ni siquiera dar un solo beso bíblico escúcheme lo que usted yo le doy la biblia usted no lo puede haber leído en la biblia porque eso no existe en la biblia no hay ningún beso que diga que el diablo tiene ningún tipo de autoridad legal o de poder legal o de legalidad sobre el cristiano no lo tiene ni sobre su carne ni sobre nada y yo si me permite Luis déjame córerme un minutito porque esto es importante el problema aquí es que están creando un evangelio en el que como todo en base de emoción hay un montón de gente que porque tienen una debilidad en la carne entonces salen endemoniados y son problemas emocionales y aquí la gente le llama demonio cualquier cosa si un creyente y eso sí yo lo he vivido pero lo que pasa es que yo no voy a basar mi argumento es mi experiencia yo lo baso en la biblia este hay personas que se sienten tan culpables por su debilidad que tan pronto hay una oración no saben controlar sus nervios no saben controlar que hay endemoniados pueden haberlo yo estoy hablando de casos en los que yo lo he visto que son gente que constantemente están cayendo endemoniados y no son endemoniados nada es que tienen problemas emocionales tienen problemas psicológicos tienen un montón de problemas que se los sacamos al diablo que no tienen nada que ver con eso el que está en cristo en nueva criatura todas las cosas viejas pasaron pasamos de muerte a vida pasamos del reino de la tiniebla al reino de la luz al reino de su hijo la biblia dice que fuimos sellados con el espíritu santo que estamos con cristo sentado en lugares celestiales y pablo dice lo que vivo ya no vivo yo vive cristo en mí y lo que vivo en la carne las debilidades que el mismo pablo dijo yo hago cosas que no quiero hacer hay una ley en nuestros miembros y el pablo dice en ese momento yo me glorío en cristo pues entonces tendríamos que decir que cuando pablo está diciendo que él está haciendo algo que no quiere hacer pero lo que no quiere hacer eso hace entonces que el diablo tiene algún tipo de autoridad legal sobre él no eso no es no es que no es bíblico es que es antibíblico y discúlpeme hermano no es nada personal es que yo soy así yo emocioneme y hablo así medio medio animado pero la cuestión es que este tipo de yo estuve de pastor por 12 años y saben los problemas de la gente que tienen asuntos de verdad que son bien 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 serios y que todos se lo achacan al diablo cuando con una visita al psicólogo se le arregla y todos se lo queremos achacar al diablo el diablo y si se quedan con algo en esta participación mía en este canal si usted queda con algo el diablo no tiene autoridad sobre ti ninguna autoridad tiene sobre ti porque tú eres nueva criatura tú has sido comprado y lavado por la sangre de Cristo amén así es amén así es ahora el llamado que yo le hago si usted es cristiano no practique el pecado que no importa los años que usted dure dentro de la iglesia usted tiene que vivir una vida de santidad y de integridad eso no tiene que ver con que usted diga que el diablo tiene derecho ese es el problema es que yo no estoy dando derecho está bien como entonces el hermano rudí dijo que sigan pecando que no hay problema eso fue lo que yo dije suelten el pecado vivan para Cristo dejen la doble vida si hay alguno que está viviendo doble vida ¿por qué? porque Satanás lo único que es sobre lo cual tiene derecho sobre lo que peca sobre lo que practica el pecado Satanás no tiene ningún derecho legal sobre aquel lavado con la sangre de Cristo y que es íntegro ante Dios bueno entonces Job entonces Job yo le vendí abrimos abrimos otra cosa porque porque Job no había pecado y miren lo que pasó no son dos cosas diferentes no de hecho de hecho el diablo cayó en un gancho con Job Job está sí pero Job no lo sabía igual como nosotros no sabemos por qué a veces gente que está bien con quien son consagradas pecan a un Pablo a un Pedro a un Pedro a un Pedro como se llama y esto me lo mandó Irak Santiago con respecto a lo que Pedro le dijo y tomándolo aparte Pedro comenzó a reprenderle Mateo dice 22-23 no lo permita Dios señor eso nunca te ha considerado la reina la vila de las Américas pero viendo a él le dijo quítate delante de mí Satanás me eres pie de tropiezo entonces hay mucho hay mucho que acortar en todo esto y finalmente para hablar acerca de lo que acerca de lo que puso ahí Colosense dice y cuando estáis muertos en nuestros delitos y pecados y en la insinclusión de vuestra carne os dio vida juntamente con él habiéndonos perdonado todos los delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros pero ya está cancelado y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz y habiendo despojado a los poderes de autoridades y aquí ya está de vuelta con la guerra espiritual a los dunamis y a los exucias hizo de ellos un espectáculo público trifando sobre ellos por medio de él entonces no tiene ni un poder ese es el problema no tiene el poder ese es el sentimiento de Pablo en Efesios y en Colosenses eso es lo que estamos exactamente yo estoy totalmente de acuerdo con eso pero lo estamos dando vuelta entonces ¿de qué es lo que le estamos dando vuelta aquí? que no me han entendido pero pero aquí está la cosa hermano y con mucho respeto yo entiendo Pablo yo mi salvación está dependiendo de lo que yo de lo que entienda Pablo no usted hermano o quizás usted no se ha dado a explicar bien yo creo que están confundiendo una cosa la obra de la carne yo creo yo creo que yo nos insta a someternos a Dios es más la Biblia dice que si nos sometemos a Dios el diablo va corriendo Pablo nos insta a someternos a Dios a a a a a a a en esa en esa búsqueda constante con Dios y que para hacer morir las sobras de la carne con el fruto del espíritu pero eso eso está hablando de madurez ¿entiendes? y hay hermanos que van a tener problemas y hay hermanos que te van a llegar a la iglesia se convirtieron vienen a Cristo y van a pasar años antes que dejen de beber o antes de que dejen de fumar eso no es un demonio ¿entiendes? no no eso no es que el diablo eso no es que el diablo tiene algún tipo de 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 autoridad Santiago carne ¿entiendes? pero tenemos que tener en cuenta de que le estamos poniendo una carga muy grande a los hermanos con estas cosas no todo es demonio no todo es diablo hay muchas cosas que son simplemente falta de disciplina falta de sometimiento pero no es que viene el diablo a metérsele a un cristiano eso no es que eso no existe en la biblia es bien tremendo hermano hermano pastor usted tiene mi yo creo que en las notas del video en este no las puse porque porque la la cosa era responderle a Will Graham no hablar de esto pero yo creo que si me puede escribir usted dijo que ahorita no se acuerda donde está pero esto es muy interesante en otra ocasión podemos hacer aquí hasta ahora quizás también con Rubi puede bueno más temprano para que Rubi no se desvele pero si es eso del cristiano demoniado o no es bien interesante están los dos puntos están los que yo soy el que lo he lo he vivido lo he vivido si no todos los son cosas que como usted me demiente eso y yo lo vi no por eso hermano pero el punto es este yo creo no 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 estoy hablando de una persona que su experiencia no define la doctrina eso es lo que Rubi eso es así o no no la experiencia la experiencia en ella o la experiencia suya o la experiencia de Rubi no define la doctrina lo que define la doctrina es la escritura y si si usted lo vio yo lo creo porque usted lo vio pero eso no define lo que yo voy a creer ¿verdad? claro así mismo es una realidad no y eso no define que lo que usted vio es lo que usted cree que vio porque si yo voy a yo voy y ahí yo voy y ahí yo voy ¿dónde usted vive? yo vivo en Florida usted en República Dominicana en Florida y como usted me dice a mí usted en Florida que yo no lo vi lo viví yo creo hermano que usted si no es una es lo que yo dije escúcheme yo no estoy diciendo que usted no lo vio usted lo puede usted puede haber visto el cielo amarillo pero eso no quiere decir que el cielo es amarillo porque hay una verdad objetiva que me dice que el cielo no es amarillo usted puede haber tenido la percepción de que era amarillo usted puede decir que lo que el mundo es cuadrado y que usted lo vio cuadrado pero hay una verdad hay una verdad objetiva que dice que el mundo no es cuadrado la verdad objetiva es que yo estuve ahí y usted no estuvo eso no es una verdad objetiva vaya usted un juez y vamos a ver vamos a ver a quien le van a dar la razón si a usted y a mí yo estuve ahí yo soy testigo de primera mano lo estoy llevando al juez el juez de nuestro es la palabra y usted no ha tenido un verso en derecho un testigo de primera mano si pero pero nuestro testigo fiel es Jesús y su palabra y como como usted me dijo amén amén eso es así usted me va a dar el texto para para que nosotros sepamos de donde este se agarró de donde se agarró ese concepto y después quizás vamos a analizar vamos a analizar ya pues hermano vamos a analizar la biblia gracias Dios me le bendiga muy amena de verdad Joel un placer Rudy Dios te bendiga mucho y lo invito para que vaya por mi canal también me invito para que vaya por mi canal y discutimos estos temas y no lo tome personal mi hermano que esto es nos vamos en el cielo no amén usted es mi hermano en Cristo usted es mi hermano en Cristo y Joel también te preocupes amén miren yo le bendiga mucho y Dios le guarde hermano que buen ejemplo le damos a Will Grimes que podemos vivir con nuestras diferencias seguro que buen ejemplo le podemos dar a los seguidores de Will Grimes ay ay no 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 Will Grimes ay Dios ahorita este es un video no Will Grimes está picado está picado está picado sí porque él dice que que alguien está hablando me culpa a mí pero es el que anda diciendo que él tiene algo que ver con esta mujer y porque yo no enseño yo no sé nada de eso dice Will enséñame los cinco Tobel enséñame los cinco porque subí subí al canal pues ahí está ya la cosa aquí está Rubi Rubi te los enseña Rubi te los enseña dale bueno ya yo tengo que retirarme ya me sacaron de la cama aquí Dios le bendiga Dios le guarde un fuerte abrazo dale igual de que descanse vamos una pregunta una pregunta que te quería hacer es que tienes un piano allá atrás si yo yo hago ruido en tono porque como sea me llamó la atención que los tenías allá atrás así que dije vaya Rubi sí que puede aparte de ser un gran youtuber aparte que ha sido pastor es un gran músico porque estaba un estorpeando yo no tengo esos pianos gran gran no sé si gran pero pero le hago ruido de vez en cuando hace años que no toco desde que des de ser pastor no toco y hacen como cuatro años de eso no yo no yo no veo que Daniel Andrade ha estado como se llama bloqueado Rubi mira último para aterrar yo tengo que dormirte yo también tengo que descansar un poquito porque me duele un poco ya son cuatro horas y treinta y ocho minutos Will Graham hizo un video culpándome de que yo le estaba sacando de que él les tiene bueno no que ahora sino que dice que tengo días o años ya de que tiene a morir con Yesenia lo que la gente ha querido saber es que porque él habla mucho de ella y cuando uno le pregunto a él eso él interpreta eso que uno está insinuando de que él tiene algo que ver con ella ha tenido una clavazón con eso y por eso por eso hice este video para que para que quede aquí que ya llevo cuatro horas treinta y ocho minutos abajo dice Will Graham lo hace de nuevo y dice después invitación a Will Graham y sus seguidores he puesto he puesto esto una y otra vez el link una y otra vez una y otra vez y ningún seguidor de Will Graham se hizo digno vinieron unos cuantos a criticar pero ninguno quiso pasar a cámara así que yo los invité hay unos vinieron aquí diciendo de que querían reconciliarse aquí estuve yo aquí sentado casi cinco horas esperando al hombre este él no viene sus seguidores no vienen entonces el del problema no soy yo el del problema desgraciadamente es el Green Lion y cuando es el debate es que aquí no es cosa de debate Aarón es cosa de que él se venga y venga a sincerar qué es lo que él piensa porque él atribuye a otra gente cosas que yo nunca he dicho que él tiene algo que ver con con Yesenia Ten él se lo atribuye porque yo hago un comentario y él se atribuye que yo ando diciendo eso y y si él no puede probarlo pues que que responda la pregunta bueno pero en fin eso fue Rubi yo estoy esperando el problema de él es que y yo te digo yo no he visto gente más farandulera que esto este reformado Will Smith adiós Will Graham si hay si si hay si alguna celebridad dice algo él viene a comentarlo o sea que yo creo que es muy farandulero y yo también he criticado a esta señora por algunas cosas que yo encuentro ella enseña que no desde mi punto de vista no es correcto pero dale un descanso dale un descanso ¿entiendes? entonces yo creo que yo creo que él tiene el récord de más videos que se le han hecho a Yesenia yo creo que él tiene a Yesenia más videos de Yesenia que Yesenia tiene videos de ella misma miren miren no hay nadie por eso se enojó te acuerdas de esta foto mira yo la puse una vez pero ahí está de vuelta que dice que yo puse una foto donde él está abrazando él piensa que abrazar una almohada es abrazar a Yesenia que persona para pensar tal cosa es abrazar una almohada entonces como que yo estoy abrazando a Will te quiero ya después va a decir que yo estoy pero la cosa está de que lo que ha dicho está documentado y lo documentó él y ahorita voy a mostrar la foto donde él se como se llama donde él se confiesa que ha pasado todo un mes viendo a Yesenia él mismo como lo puso o sea que yo no puedo decir nada de que me inventé o que o que o que es mentira él aquí está miren esta cosa dice pasé un mes viendo las periódicas de Dante Gebel y Yesenia se ve va que sí ojalá yo tuviera ese tiempo ojalá yo tuviera el tiempo sale de su boca sale lo pone lo hace short hasta short lo hace para sacar dinero porque él sabe que poniendo nombre de Dante Yesenia la gente va a ir a ver no sé si es amor al dinero o amor a la mujer yo no sé yo no sé no estoy afirmando ni una de las dos cosas afirmo más el dinero pero él mismo ha dicho todo esto y después se pone en me manda toda su gente uy que como lo están como se llama wow dijo aquí alguien ya todo un mes ha pasado viendo las predicas todos todos los días se pone a verla imagínese y yo te digo Rubi yo te voy a decir vos sos casado y él dice ahí en su comunicado dijo estas cosas pueden destruir nuestras familias yo no estoy mirando una mujer todos los días por un mes quién va a destruir su familia quién es el que va a destruir su familia yo te digo yo yo no yo no de Yesenia Ten es muy poco lo que he oído solamente he comentado creo que dos videos he comentado de ella sobre lo que dijo porque a mí honestamente este soy yo Rubi a mí me parecen insufribles los mensajes de Yesenia Ten pero un mes completo viéndola brother 30 días 30 días viendo a Yesenia Ten eso le metiste 30 horas de tu vida en un mes a Yesenia Ten o más es que no se sabe mira dice aquí alguien dice mira más a Yesenia Ten a mí no ¿sabe lo que me da tristeza? me da tristeza los feligreses de su iglesia que lo vean con con esa con esa obsesión de estar todo el tiempo o sea dale un break ¿entiendes? dale dale un dale un break si se dijera que estás hablando de conceptos pero hablando de la persona dale un dale un break si ¿sabes? dale un descanso y eso como se llama y esos videos que él hizo como cuando todos sabemos que Yesenia Ten empezó bien delgadita y después teníamos más edad se arregló más lo que sea pero llegar a hablar hasta de eso hasta de las más miniaturas que la mujer tuvo que quejarse a YouTube contra él y contra Juan Manuel Vaz que la estaban acosando porque solo están hablando no solamente lo que predica sino de cómo se miraba los dos parecían con baba ahí viendo a la mujer y la mujer tuvo que mandar a YouTube a quitarlo cuando vuelva a hacer otro y me quedo casi en vivo pero los hago a las 10 de la noche y media porque aquí son las 4 y ahorita tengo que estudiar pero eso ese era el tema disculpa como se llama dice algunos pastores se oficinan a otros pastores él es céspedes que se le pasa videos con llávila céspedes está obsesionado con llávila y de nuevo la crítica es válida tú sabes es permitida tú quieres criticar no hay ningún problema pero tú lees o sea después tú dices si mi pastor admite públicamente le he metido 30 horas en un mes a ver el video de Yesenia Ten yo lo cuestionaría yo le digo pastor pero usted no tiene más nada que hacer exacto todo ese tiempo usted tiene libre es que es que está haciendo bueno aquí un poquito ya un poquito de picardía yo también mire es lo que dice allá arriba pero ¿quién va a ver tanto video de una mujer por un mes? video tras video tras video tras video y yo no sé yo no sé la vida la vida de la casa ¿pero qué fue lo que dijo entonces? ¿qué pasó en ese mes? no sé ¿qué es lo que él dice que pasó? no entiendo hay que ver hay que ver el short no sé hay problemas no sé hay que ver el short que cómo se llama y parece que lo vio ahí puso una foto donde él está predicando en su iglesia así que hay que ir a buscarlo yo solo vi esto que cómo se llama de que alguien me mandó eso de que pasó un mes como esa cosa pero solo con eso ya dice mucho no necesito ir a ver el short ya con un mes de estar viendo la predica de una sola de una mujer bueno y Dante también yo no sé por eso por eso es que después también le estaban levantando el falso a Will de que también medio no sé no se decide entonces sí sí exacto porque él mismo da que hablar él mismo da que hablar y ama y se pone a decir yo amo a este yo amo al otro yo no sé cómo se llama dice aquí o eso eso hará buscando en qué atrapar a Yesenio exacto o sea que está cómo se llama obsesionado con el está obsesionado el hombre eterno desde México hay que tener un poquito más de mira yo cuando fui pastor yo no yo no estaba tan envuelto en las redes yo no sabe el canal yo lo tenía ahí nada más que para guardar el video de las predicaciones de la iglesia porque el pastor tiene que tener cierto tipo de conducta para para tener esa ese respeto por la oficina que ostenta cuando un pastor me dice pasé 30 días viendo a Yesenio eso eso levanta suspicacia entonces entonces no te quejes cuando la gente se lleve la se lleve la sabe se lleve una impresión equivocada porque es que está raro porque yo no oigo ni de maestros bíblicos ni de maestros bíblicos que están ahí para enseñarme yo 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 me puedo empujar un mensaje diario yo oigo los 20 a 30 minutos todos los días de Albert Muller así que capaz que va a decir que estoy enamorado de él también todos los días Albert Muller tiene su pero mira por ejemplo yo oigo mucho a Leighton Flowers ah sí 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 yo también lo oigo todas las semanas porque me gusta pero no es todos los días o sea a mí llega el momento en que ya esa voz me molesta lo que hago es que me vea otra cosa yo creía que mi esposa venía ya porque mi esposa se pone yo hablando Erika mi esposa aquí está que si yo paso un mes viendo videos de Yesenia Ten vos te gustaría por supuesto que no la cara que me pone pero aquí pero Will dice que él pasa todo un mes viendo a Yesenia Ten a mí me tocaría dormir en el shed que tengo a la parte de atrás dice aquí dice Ruby que él tuviera que dormir en el shed allá afuera porque no mi esposa va a aguantar eso pero una cosa te voy a decir no sé lo que pasa en la vida de ellos solo puedo asumir estas son asunciones de Luis Joven y eso yo lo reconozco como eso da chinchin se tolera y ahí es donde yo digo ahí se hacen partners in crime desgraciadamente y lo triste es que es pastor entiende lo triste es que es pastor y no sé no sé es que a mí a mí yo no sé esto son son cosas mías pero a mí hay algo que mi espíritu choca con el de Will no sé por qué porque no lo conozco puede ser la persona más bella del mundo no lo conozco pero hay algo que choca yo lo veo yo digo entiende pero eso son cosas mías ahora eso eso es eso es feo eso no 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 me parece a mí que sea algo como normal para un pastor normal mal que un hombre esté viendo por un mes él a otra mujer las las predicas yo sé que está buscando material para predicar bueno entonces ¿y dónde están todos los videos? hubieran tenido que ver ese chorro mil videos de Yesenia Tec no solo fue para 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 apreciarla yo no sé para alimentar la pupila la pupila y eso yo no entiendo qué es eso ah la pupila la pupila para alimentar la pupila no muchachos hay candy hay candy dicen yo no sé bueno Ruiz me tengo que ir son aquí las 2 de la mañana van a ser me sacaron de la cama ya viene mi esposa me trajo comida y todo eso te pido te pido permiso para usar la porción que estuve exacto usar la porción no hay problema porque a veces que me cuesta hacer contenido por el tiempo que no me da tiempo y y estos pequeños videos puedo puedo tomarlos pues mi hermanito muchas gracias muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron por ahí diciéndome que yo era calvinista Dios los bendiga y los guarde pero que los guarde bien lejos donde yo no los vea y eso es lo chistoso va que ahí es donde se ve que el calvinismo no lo entienden muchos bueno mi hermanito Dios te guarde te bendiga bye bye hermanos aquí está aquí está aquí está la prueba de que Will Graham él dice 11.50 de México así son las 3.49 aquí en Australia aquí está next time Rubi needs to play him un piano sí es cierto hay que pedirle al próximo Rubi nos tocas un como se llama un himno el problema es que si ni se fijan en cosas sino se fijan en cosas como tipo de ropa usa Yesenia eso es lo que se fijan dice Dios les bendiga a mi hermano Rubi miren hermanos he pasado 4 horas 50 donde todos los los que estaban criticando al principio abrí abrí el aquí que pudieran pasar nadie pasó nadie pasó Will sabía que esto estaba ahí no se apareció no me pueden a mí el día de mañana a decir de que yo no quiero hablar con él de que yo no quiero reconciliación bla bla eso ya es demasiado grande JC pero uno no sabe no yo no sé yo no sé o para aclarar bien las cosas aquí tuvo la oportunidad casi 5 horas él está despierto porque él sabe todo lo que yo digo en mi canal fíjense en lo que él dijo lo dijo exactamente como yo lo he hablado en su en su cómo se llama en su en su en su cosa que puso él él habló de que yo en su en su comunicado él dijo de que yo la gente que yo he estado hablando que que he denunciado que he dicho que son malos él está hablando él dijo quiero quiero abrir eso eso es lo que quiero lo que ando buscando ok él dijo específicamente esto ya lo vamos a ver o sea que él está al tanto de todo lo que yo digo y hago es chismoso Will pero bueno ya ya así lo aceptamos dice dice en los cuarenta en las últimas cuarenta y ocho horas está pero hora por hora quizás hey Will está viendo todos mis videos avisa avisa con Will Graham no 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 porque yo no quiero problemas en los últimos cuarenta y ocho horas no solamente se ha metido conmigo sino también con otros siervos de Dios con 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 Miguel Manuel Vaz Miguel Núñez y Gapacheco pero yo no sé de qué 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 él hace que él le gusta que le hagan un video para eso pero pero él sabe él sabe y yo no sé de Gapacheco por último no sé ahí qué quiso decir pero con Jace White si yo solamente puse una cosa Jace White donde él dice de que hay que regresar como los tiempos cuando el voto era de terratinientes y era hombres no mujeres porque él es del movimiento que no quiere que las mujeres voten Juan Manuel Vaz con lo que con el testimonio que él dio de que dice que el peticotalismo es malo eso una vez más con Pink igual porque le pegaba a la mujer y Miguel Núñez por hereje que venga con Biblia eso es todo eso es todo no pudo venir con Biblia no vino yo no yo no quiero yo no quiero sonar y con todo respeto Carlos Blanco vos has venido aquí nos respetamos aún yo no estoy de acuerdo con vos sos pero no quiero decir ah miren no me tiene miedo no 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 nunca da la cara eso es todo Will Graham no da la cara Will Graham como hemos visto él dice ah veámoslo de vuelta miramos lo que él dice veámos lo que él dice veámos lo que él dice lo que él está culpándome a mí de hacer dónde está esta cosa vamos a ver aquí lo que él está culpándome de hacer aquellos que ya están al final y no vinieron antes aquí está lo que él dice lo que él dice vamos a ver aquí vamos a ver aquí esta cosa no me gusta a veces como es ahí está ya él dice de que dice hoy me he visto obligado a sacar un comunicador urgente mintiendo las falsas cuestiones acerca de mi supuesta relación romántica porque no sé nada ok la fuente de la colina yo no he dicho eso dónde dónde yo quiero que Will Graham muestre en la net dónde yo he dicho tal cosa se le hacen preguntas y esta vez ni pregunté esta vez no pregunté absolutamente nada esta vez lo que hice fue dónde está aquí eso en un video se incluyó eso y él dice que está abrazando aquí dice ahí hoy después de casi siete meses Joel ha vuelto a tocar el mismo tema publicando un video en el cual salgo abrazando a Yesenia ahí está esa Yesenia de plano de verdad Will una almohada para Will y Yesenia no solamente es un problema ahora entonces de percepción Will tiene un problema de acoso de percepción no solamente ya eso salió y yo fue el que y supuestamente he sido yo el que me ha inventado todo esto ah señor del cielo ten misericordia de Will dice aquí tiene que estar viendo en España ya está amaneciendo dice por cierto Juan Manuel Vaz nunca se ha pronunciado sobre el estoranismo de Miguel Núñez también eso yo lo he pensado pero no que según él no le gustan las herejías y entonces los pentecostales cada dos cada dos por tres exacto hermanos yo voy a terminar esto dejo claro dejo claro se le dio la oportunidad a Will Graham a venir a a confesar su pecado o a venir a desmentirme no apareció se le dio la oportunidad a sus seguidores a salir aquí en vivo conmigo no apareció no aparecieron aparecieron criticando pero nadie quiso entrar después empezamos a hablar cosas del pentecostalismo un poquito de eso y le doy gracias a todos los que estuvieron aquí al pastor al pastor que estuvo a a Willy Pavel a la hermana Rosario a Elieacer pero es que hermano me olvidó su nombre disculpame no pastor y a Rubi Rubi Rosado que yo lo admiro lo admiro mucho porque Rubi está haciendo un buen trabajo para el señor y también lo estimo bastante pasamos más de como dos horas hablando de eso ya van a ser son cuatro horas y cinco minutos ya me duele la cabeza te busquen un ratito quizás para poder estudiar pero no dieron la cara así que así como él dice que todos ustedes mis seguidores si alguno me sigue dice aquí todos los que me saludaron en este canal y todos los que me han que ama cristalmén y lo tremendo es esto de que no aparecieron cuando se les dio la oportunidad de hablar en cámara no quisieron hablar en cámara así que a ustedes les digo yo no les voy a dejar pasar sus comentarios porque si no tuvieron las agallas de venir acá no ya no hablo y finalmente quiero decir que Will saque donde yo dije tal cosa y yo me fui ahorita que estaban hablando los hermanos también estaba viendo los comentarios donde Will y muchos de ellos decían y muchos de ellos decían no no necesitamos que nadie nos diga usted lo que usted diga lo hacemos claro los tiene tan pero tan adulados los tiene tan tontos desgraciadamente Dios mío pastor recomiendo para introducción a la retórica si ya me dijiste ya me dijiste pero es que vos no me has dado nunca tu email y te dije que me escribieras ahí al al blog lujovel.com mandame y ahí yo te voy a mandar ok gracias el de ser allá como se llama hermano invita al pastor murci eso lo voy a invitar después de que salgan todas estas cosas que estoy haciendo aún tengo que hacer también los videos de Michael Byrd del libro del libro Michael Byrd así que hay que hacer todo eso y al final del año como le dije yo a Héctor al final del año ya para diciembre enero quiero hacer empezar a hacer videos acerca del de los dos poderes del cielo acerca de la del mundo invisible y todas esas cosas es bien interesante hermanos cinco horas no aparecieron llamado a Will Graham a dar la cara no la da no pueden decir que yo estoy aquí despotricándolo porque yo lo invité a que viniera invité a sus sus seguidores no apareció él sabe lo que estoy haciendo yo porque como pudieron ver si eso lo que pasa viste el tema y su denuncia de que él era yo lo que no me he dado guardián puedes hablar de eso por cinco minutos siquiera yo quisiera ese tema a mí me interesa porque yo le dije a alguien yo le dije a alguien de que como se llama puedes entrar guardián yo le dije a alguien de que como se llama de que cuando lo puso Pacheco me lo mandaron inmediatamente porque a mí me hizo lo mismo yo un día de estos me levanté y como de día y aquí en noche te están tirando Luis Joel Pacheco dice que vos estás como se llama distribuyendo eso infantil y lo tremendo fue de que bueno yo estaba dormido o sea aunque Will también ha querido hacer ha hecho video insinuando de que yo estoy dormido que a la hora que yo duermo como se llama yo estoy yo estoy ahí donde está mi esposa y todo lo a los dos nos gusta tirarnos de esa cosa entonces yo ni sabía lo que estaba pasando y si se puede ver hay veces el nombre de la persona pero lo que importa cuando está autenticado lo que importa es el ok lo voy a revisar para no que se vaya el spam porque José y Villalobos y yo queremos hablar de eso también por eso te voy a mandar un buen vos hablas inglés así que te voy a mandar un buen link para que leas y bueno no era yo pues no era yo me quiso echar el muerto que yo estaba haciendo eso yo no sé si sacrosanto yo no sé y también sí según era Santiago el católico vamos a ver solo para terminar esto para cambiar un poco el tema ok vamos a ver vamos a ver si aquí me va a salir porque la vez pasada aquí está el Vaticano sabe de esto ¿qué? está hablando de los está hablando de los ¿cómo se llama? de los de los ¿cómo? ahora de las vamos a ver esta cosa a quienes se han escrito por la denuncia presentada por el señor le declaro los ¡ah! a quienes me han escrito por la denuncia ¡ah! esto es lo que me estaba escribiendo Irak Santiago en la mañana ahora yo lo entiendo por difamación ¡oh! ¡oh! entonces yo no sabía vamos a ver si aún sigue siendo de un asesino dice control de daño dice un día atrás gente dice de mi canal mañana haremos recopilación de evidencia que estamos recopilando vamos a ver alerta oficial aquí está aquí está lo voy a pasar rápido porque no se ve pero aquí está lo que ellos dijeron aquí está lo que ellos dijeron que había pasado aquí está el canal del innombrable alerta oficial hemos dado un fin por fin la basura ha estado subiendo contenido bueno a mí vinieron de parte de ellos a poner lo mismo solo que yo nunca puse esto yo nunca hice esto y ahí si ustedes se fijan no sé si se puede hacer más grande bueno no se puede no se puede pero si ustedes si ustedes se fijarían ahí te dice ahí dice la el nombre pero que está autenticado por YouTube sí pero lo que se necesita es el email el email se necesita y a mí no voy a decir los nombres porque yo no era el caso pero muchos de la alianza supuestamente la alianza han entrado también a mi canal haciéndose pasar aún por Ege Pacheco porque y yo no lo pongo no le tomo ni eso porque no es mi interés estarle estar sacando en cara esto porque yo sé que son mentiras aún de Edgar una vez empezaron a hacer cosas ahí yo sé que no es Ege Pacheco al menos yo prefiero creerlo y no no hice video no hice anuncio acerca de eso ¿por qué? porque yo no estoy yo no estoy interesado en hacer más como se llama más rating al menos acerca de estos temas ellos sí ellos sí están interesados en hacer temas así Will Grant sí está interesado en hacer temas así ellos de estos temas que no son bíblicos les encantan a mí no entonces ahora en la mañana cuando me levanté yo a las 8 y media para ver el el video que Ruby lo atrasó me encontré con un que alguien me escribió diciéndome ya cancelé mi ¿cómo se llama? suscripción de Netflix porque estos están denunciándose en al otro yo no estoy al tanto ahorita estoy aquí el esto así así crecen los canales si usted quiere si usted quiere hacer crecer su canal sigan el método de Ege Pacheco o de Will Grant que si usted quiere ser fiel a Cristo bueno pues siga mi método que casi no le va a dar nada de que lo haga dice no sé si la foto se puso autenticada por YouTube es que lo que se autentica es el email y como no se muestra ahí el email yo no puedo ver gracias a la miniatura que tiene ese directo lo siento ¿cuál directo? eso yo no yo no puedo ver ahora Sacrosanto yo no sabía que Sacrosanto había hecho ya algo vamos a ver voy a ver Sacrosanto vamos a ver aquí a ver si me sale Sacrosanto vamos a ver no ¿cómo se llama él? Jesús Ferreira Sacrosanto Jesús Ferreira a ver si ha dicho algo porque estas cosas son serias mis hermanos estas cosas no son no me sale Sacrosanto me sale otro quizás lo estoy escribiendo mal Sacrosanto Jesús Ferreira aquí está aquí está aquí está aquí está Sacrosanto dice debate Jesús Ferreira un papelito ok vamos a ver aquí aquí está Polite Cristiana Sacrosanto ahí debatieron dos vamos a ver aquí digamos por ejemplo alguien quiso meterse a mi live si ustedes se recuerdan hace unas dos semanas y está festejando está festejando 20 mil seguidores Sacrosanto en la community a ver si ha puesto algo en la community hermano yo ya he presentado pruebas y más aún la confesión de uno de estos sujetos que estuvo en los canales de la alianza en donde reconoce que las cuentas falsas y el acoso en donde el señor Cristian Izquierdo reconoce la deformación yo no sé y donde están involucrados toda esa manga de sujetos por lo demás sepan que estas personas no son angélicas son enfermos mentales salud bueno al menos al menos ahí si dijo la verdad yo ahí ahí si estoy con vos Sacrosanto estas personas haciendo eso dejan que no son ahí está para que vean mostré el de Edgar y me usted bueno no no sé si usted lo mostré denunciados aquí está denunciados ya todo está sabemos que eran ustedes empiezan a juntar un abogado fueron denunciados en la fiscalía ah señor ah esto ya se puso pero pero cosa seria bueno esto sería para para otro video pero a ver si Will Graham se mete en esto también porque esto le daría le daría dinero a Will Graham verdad dice el día de Sacrosanto de ayer lo borró yo no sé que fijo que anden con eso sí pero como yo digo Mónica Sacrosanto se metió una vez aquí Sacrosanto tres comillas y pusieron eso y después yo vi y no era y no era el email de Sacrosanto puede ser que haya sacado otra cuenta no miren a mí no me importa yo lo que yo solo voy por una versión también Pacheco una vez entró aquí no yo vi ahí yo sé que era alguien que lo está impresionado pusieron también un video allí en el Green Roomba antes que salga arriba y después de eso después empecé a pedir que pusieran la cámara pero yo sabía Aitor está en inglés dice que feo que anden dice vieron el live de Redman Radio hablando ah sí 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 eso ya lo vi también lo vi ahí está en el trabajo y según la alianza denunciará a Ferreira por andar doxeando y amenazando a Angélicos y Testigos de Jehová también lo demandaron bueno yo no sé la cosa es esta de que aquí han venido parte de la alianza gente de la alianza a ver a tratar de pasar aquí videos así para que salgan en la pantalla por eso yo pido siempre que pongan eso yo no creo que sean de la alianza a un Will Grian venido aquí supuestamente a poner videos porno y yo no lo paso y no estoy haciendo videos de que miren Will porque la vez pasada que alguien llegó a que agarró mi perfil porque también alguien ha sacado un perfil con exactamente todo solo que cuando uno ve el email es diferente al mío llegó un de él y lo dijo que lo que lo maldecía que lo maldecía que lo maldecía y yo estaba en ese momento haciendo un live también pero que hace Will Grian Will Grian hizo hizo un video de 8 minutos pero por 6 minutos empezó a hablar pestes de mí y por último dijo pero yo no creo que sea joven si pero como vimos ya en el video de ahora de la yesenia de parte de él la gente no va a oír el video él va a hacer un video pero la gente no necesitamos nada de que usted diga nosotros le creemos él sabe con la gente que está eso no lo conocía gracias por mencionar lo chequearé si el Rayman Radio hizo hizo un video porque la Doreen Virchow hizo un video ella es una ex bruja hizo un video en contra de Michael Heiser y nunca citaron a Michael Heiser nunca lo citaron así que bien chistoso chistoso pero también peligroso ok mis hermanos gracias por mantenerme al tanto todos tus chismes yo no sabía nada de esto ahora entiendo por qué en la mañana me mandaron a decir que si yo sabía esto como hemos podido ver Jesús Ferreira ya le metió demanda a esta gente bueno ahí no veo a Veloso al menos Veloso no está ahí esta vez porque la vez pasada hasta Veloso le vieron dice cuenta auténtica dice te salió mal Edgar está detrás del uuuh esto está está fregado esto está feo yo no puedo decir yo no puedo hablar unas cosas porque hace años pasó algo con Edgar y y yo me guardé unas cosas y ya no viene el caso pero porque eso fue en otra ocasión pero esto sí ya me está sonando mucho dice te salió mal Edgar está detrás de infantil como ustedes saben en una campaña información que hicieron difamar a Santiago Católico y a mi personal persona indirectamente tenemos la evidencia grabada que el señor Rajeo quitó el video y quitó el video porque mi transmisión en vivo subió una persona que trabaja en la policía y más o un trabaja en delitos cibernéticos sí y a mí también me contactaron acerca de eso y yo dije no puedo opinar no puedo opinar yo no me estoy en estos relajos a mí me están me escribieron para preguntarme acerca de esto ayer estaba yo en el freestyle ya la última hora de mi trabajo el video se llama Marcia me da mala espina así la Marcia se ve como no sé entonces a mí me escribieron y yo le dije yo no me meto en esto yo no me meto en esto por eso no he dicho nada por eso no he dicho nada porque a mí me lo hizo Pacheco a mí me lo hizo cuando a mí también y después él dijo que no era yo pero primero por eso primero meten meten eso entonces esto ya lo ha hecho a mí entonces yo también he sido víctima de todo esto pero esta cosa se va a poner fea mis hermanos se va a poner fea y esto ya no estas alianzas no sé no sé otra cosa autenticar no significa que sea una cuenta real de la persona misma sino pregúntale a Gabriel acabo de subir un short donde reconoce que mensajero butano lo hacía que mensajero butano quiero recorrer este trabajo bueno en fin en fin eso lo mismo dije yo eso mismo le dije yo que autenticar no significa que sea una cuenta real de la persona misma eso mismo dije yo si no hay si no hay email para rastrear el IP el IP en español no hay forma de ver ser autenticado o sea que eso es de principiante mis hermanos eso 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 se hace así así que animo ahí está tremendo lo que pasa en la red mis hermanos vemos a Will Graham tratando de echarme a mí el muerto de que él está después de 30 días que pasó viendo a la Yesina Ten y después viene a decir que no está enamorado de ella y viene a levantarme el falso a mí de que yo ando diciendo de que ella de que yo ando diciendo tal cosa y él es el que anda poniendo cosas así y yo no he dicho nada simplemente publiqué ese video donde sale mucha gente y sale también entonces no sé cómo Will se puede juntar con antisemita con Pacheco siendo la mujer de Will una judía ah yo no sabía yo no sabía que era judía yo no sabía que era judía va de verdad alguien puede confirmar eso bueno mis hermanos que les bendiga un like mega like denme un mega like compartan este video si yo sé que son 5 horas y lo voy a cortar capaz para después hacerlo el segmento de Ruby es súper súper interesante y este último este último segmento también acerca de lo de Pacheco y de la alianza está súper interesante también es una desgracia es una vergüenza el evangelio y también al ser humano porque están haciendo estas cosas ellos y y no las tienen que hacer hermanos oren por mí para que para estar más en paz porque ahorita estaba atacando los seguidores de Will pero yo ya he puesto mis cuentas para para cómo se llama para que no estén para que no esté así la cosa que se pueda se pueda controlar eso yo también les voy a pedir mis hermanos que cómo se llama de que si pueden compartir y les voy a decir una cosa ahorita cuando estamos hablando me vino me vino una una ofrenda de amor de uno de los pastores más grandes de México yo le doy gracias al señor porque porque la gente que cuenta de verdad la gente que sí que sí aprecia lo que hago la única forma de que estoy tan lejos esa es la forma que me lo quieren expresar y miren en el mismo día el mismo día de que de que este hombre saca este gran chisme contra mí es el mismo día que me bendice otro hermano gloria a Dios Dios es bueno hermanos Dios es bueno y fiel suscríbase hágase miembro si puede 10 5 10 15 dólares al mes gracias a Héctor por tu por tu bendición Héctor siempre me apoya comparta vea las notas del video este video no he puesto notas voy a tener que poner notas porque no quería hacer dinero este dinero aunque estaba monetizado pero no quería que usted debiera todo eso pero pero gloria a Dios gloria a Dios por ello y ahorita me voy a quizás costar un ratito y voy a ir a como se llama a estudiar literatura eh pseudopígrafa cristiana que es parte de lo que tengo que estudiar hermanos que lo bendiga mis hermanos hasta la próxima gracias a Héctor